Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos quienes nos están siguiendo en esta oportunidad. Quiero darles una cordial bienvenida y los agradecimientos por el hecho de estar participando en este webinar que fue una iniciativa de los miembros de la especialidad naval del Colegio de Ingenieros de Chile y queremos llevar a cada uno de ustedes nuestra visión en diferentes ámbitos marítimos. Ámbito de la construcción de buques, ámbito del desarrollo portuario y otros desarrollos marítimos que se están dando de energía que son muy importantes asociados al ámbito de nuestro quehacer. Queremos nuevamente darles la cordial bienvenida y vamos a iniciar, digamos, este webinar de acuerdo al programa que tenemos con los diferentes expositores. Muchas gracias. Iniciamos con nuestro primer expositor a quien le doy la bienvenida. Adelante, por favor. Enzo, adelante nomás. Vamos a... ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, muy buen día para todos. Primero que todo, darles los agradecimientos por haber sido incluido en este panel de expositores del Colegio de Ingenieros, Especialidad de Ingeniería Naval. Es un honor participar en esto. Y vengo yo a presentar. Dado que yo soy representante de la Armada, soy capitán de navío en servicio activo, pertenezco a la Dirección de Programas de Investigación y Desarrollo en la Armada y estoy a cargo de un maravilloso proyecto de largo plazo que tiene la Armada de Chile y ese es el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval. Entonces, acá la verdad es que es tratar de mostrarles a todos una visión que tiene la Armada de Chile respecto a las oportunidades que tiene nuestro país sobre la base de la construcción naval y poder transformar a nuestro maravilloso país en una potencia en construcción naval y en un referente en el ámbito de la ingeniería. Y todo esto se puede lograr sobre la base de la ingeniería naval. Entonces, damos comienzo a esta presentación, damos comienzo a esta visión que tiene la Armada de Chile y que nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando en que no es solamente una visión, sino que también hay ciertos ativos de realidad y estamos avanzando profusamente en dar este puntapié inicial a este plan. ¿Qué es lo que tenemos ahí en la primera diapositiva? En la primera diapositiva tenemos el zarpe de la primera escuadra nacional, el cuadro de Somerscale. Y más abajo tenemos una fotografía de nuestra escuadra nacional, una fotografía relativamente actualizada. ¿Qué tienen en común estas dos fotografías? Lo que tienen en común es el desarrollo naval y marítimo. Y que ese desarrollo naval y marítimo se inició desde los albores de nuestra patria y se ha perpetuado hasta el día de hoy en una escuadra y en una flota moderna que administra la Armada de Chile. ¿Qué es el Plan Nacional Continuo Construcción Naval? Primero partamos por la motivación. Jeffrey Thiel, que yo creo que la mayoría de ustedes lo conoce, un historiador inglés especialista en temas navales y marítimos, nos dice que países con una industria de defensa marítima son los mejores situados para aprovechar sus oportunidades. Los que no la tienen seguirán anclados en una era industrial anterior y comprometen su soberanía al depender de otro. Y la verdad que estas palabras claramente son motivadores para la Armada de Chile. Pero no solamente deberían ser motivadores para la Armada, sino que deberían ser motivadoras para todo nuestro país. ¿Y por qué? Porque Chile efectivamente tenemos que reconocer que es un país marítimo. ¿Y por qué es un país marítimo? No solamente porque haya sido declarado por las organizaciones o por la Armada de Chile o por aquellos que tienen relación con el ámbito naval y marítimo. Sino que por su geografía, por su cultura, hay que pensar que son 4.100 kilómetros de costa. 5.800 kilómetros de costa hasta la Antártida. Tenemos una zona de 26 millones de kilómetros cuadrados. Nos declaramos como un país tricontinental donde nosotros tenemos presencia en América del Sur, la Antártida y Oceanía. Somos profundamente insulares. Tenemos una serie de islas y archipiélagos. Y estamos inmersos en el Océano Pacífico que es el centro de actividad humana y económica mundial. Y esto lo pudimos entender. Y lo pudimos entender desde el ámbito de la defensa, que algunos la conocen bien. Y este ámbito de la defensa nosotros lo insertamos en una política de defensa. Que tal vez, a lo mejor, nosotros deberíamos difundirla más con el propósito que todo el mundo tuviese acceso a esta política de defensa. Pero lo más relevante es que esta declaración que Chile es un país marítimo es una realidad. Y tenemos que asumirlo como tal. Asumir que Chile es un país marítimo nos entrega no solamente deberes, sino que también nos va a entregar una serie de beneficios. Porque básicamente todo lo que redunda en la economía fuerte de un país obviamente viene desde el ámbito marítimo. Si hacemos una mirada a la historia, ¿dónde nos contextualizamos? Tal como lo pusimos en la primera diapositiva en el SARP de la primera escuadra nacional, ahí se marcan los inicios. ¿Y qué inicio? En el sentido que con unos pocos buques nosotros tuvimos la posibilidad de hacer crecer la armada y la institución a la cual yo pertenezco. la defensa se enmarca dentro de un rol de relevancia dentro de un país. Mientras los países crecen, obviamente tiene que crecer su defensa y eso es un hecho de la causa. Es como tener una una bonita casa. Si yo tengo una bonita casa y yo me encuentro en un barrio más o menos nomás, yo le voy a tener que poner defensa, le voy a tener que poner reja. Entonces, la defensa de nuestro país sobre la base de todos los potenciales que nosotros tenemos, sobre la base de esta bonita casa que tenemos, tenemos que desarrollarla. Sin embargo, todos también conocemos la historia. La historia ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que hay un ciclo sinusoidal respecto a la relevancia o la importancia que le damos a la defensa y especialmente a lo que tiene que ver con la construcción y adquisición de buques. Y eso es lo que muestra esta diapositiva. Esta diapositiva nos muestra específicamente cómo son estos ciclos, cómo son estas sinusoidales. los puntos rojos se marcan sobre la base de adquisiciones de buques a lo largo de la historia. Y esos dos puntitos verdes solamente nos dicen las veces que a partir del año 1950 hemos hecho adquisiciones de buques. parece que alguien tiene el sonido abierto. Me acuerdo haberlo sacado en algún minuto. Don Enrique Simpson mutear por favor. Don Cristian Simpson por favor mutear el micrófono. parece que ahí sí. Ya. Entonces a partir de 1950 solamente hemos adquirido cuatro unidades nuevas. Pero si no hemos vuelto expertos en adquirir buques usados en modificar y alterar. y esto la verdad que lo digo con orgullo y lo digo con orgullo porque no es fácil transformar un buque usado en una en un activo que se esté altamente capacitado para administrar defensa de un país. Y los procesos de modernización que se han realizado en los distintos astilleros y que administra la armada que básicamente son las Marta Alcahuano o Marta Alparaíso y Marta Magallanes son de relevancia. Entonces la verdad es que aquí la disyuntiva se enmarca en qué tan qué tan qué tanto una unidad usada puede ser beneficioso para nuestro país. si nosotros pensamos y esto yo creo que lo conocemos todos los ingenieros los activos usados básicamente siempre al final del día van a tener un mayor costo y en el caso de los buques que son utilizados en la defensa obviamente van a tener una menor vida útil y el costo va a ser bastante mayor en su modernización y en su sostenimiento. Como ejemplo y esto no es una cosa que no la podamos decir nosotros actualmente tenemos una flota de combate bastante bastante competitiva respecto al espectro que se analiza en Sudamérica nos sentimos orgullosos de la flota que tenemos pero se basa obviamente en la adquisición de buques usados con una cierta disponibilidad de países desarrollados y ponemos como ejemplo una fragata tipo 23 inglesa hay un código de colores donde el azul verdoso inicial representa el año de la incorporación de este buque el azul los años de servicio versus los años en periodo intermedio de dique lo que está en café periodos de intervención por modernizaciones y lo que está en burdeo la interpretación porcentual de gastos que es básicamente la modernización versus las adquisiciones y que es lo que nos muestra el año de incorporación fue el año 2007 los años de servicio 16 y de esos 16 4 han sido periodos intermedios de dique y los periodos de intervención por modernización han sido tres años es decir para poder llegar al estándar competitivo a nivel regional para poder generar disuasión y defensa han sido una inversión de tres años en modernización y por lo tanto y aquí viene lo más relevante es que la modernización versus la adquisición representa un 129% es decir lo barato al final del día cuesta bastante caro la pregunta es todo este gasto este costo aparte de la defensa que es realmente importante que es lo que le está dejando a nuestro país desde otro punto de vista la Armada de Chile siempre ha hecho esfuerzos por promover la construcción naval y promover la construcción naval no solamente de buques de apoyo logístico sino que también en el pasado se ha promovido la construcción de buques complejos de combate y es así como nació hace años atrás el proyecto Tridente un maravilloso proyecto y que nos decía ese proyecto nos decía que íbamos a construir ocho fragatas que básicamente obedecían a un modelo que era la Meco 200 una fragata alemana y que iba a ser construida en Asmar lamentablemente por circunstancias políticas crisis asiática etcétera fue cancelado este proyecto pero obviamente se tuvo que tomar una decisión alternativa y esa decisión alternativa son los llamados proyectos puentes que tiene la Armada de Chile y ahí partió una suerte de política de adquisición de unidades con una cierta disponibilidad logística de alrededor de 15 años y que pudiesen ser modernizadas acá en Chile y a estos proyectos se les llamó los proyectos puentes pero nunca la Armada de Chile dejó de pensar en la construcción de buques complejos de combate y por qué hablo de buques complejos de combate porque no solamente está asociado a la construcción de fragatas sino que también está asociado a la construcción a lo mejor de corbetas a la construcción de fragatas pesadas o lo que antiguamente se llamaban destructores y no solamente eso sino que también buques de apoyo logístico etcétera y ahí está el origen del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval y por qué está el origen ahí porque nos hemos ido dando cuenta que la verdad es que tal vez hemos sido poco ambiciosos y la ambición no es una ambición por lo que se podría lograr para la Armada sino que por lo que se podría lograr para el país porque si nosotros somos capaces como institución de liderar una planificación en la cual podamos integrar a todos nuestros astilleros nacionales la verdad es que podríamos ser capaces también de construir toda la flota que necesita la Armada de Chile en Chile por lo tanto a contar del proyecto Tridente se puede afirmar que la Armada está convencida que la construcción naval en este país es la mejor alternativa de la renovación de nuestra flota un presente exitoso y un futuro auspicioso ¿qué es lo que significa esto? y aquí viene la parte motivación y estas son realidades a partir de 1980 ASMAR astilleros y maestranzas de la Armada abordó una política profusa de construcción sin grandes apoyos ¿por qué? porque fue construyendo y creo que ASMAR lo ha hecho bastante bien en ese sentido que fue desde lo más simple hasta lo más complejo donde pasamos desde construir barcazas básicas hasta lo que hoy en día estamos construyendo y que estamos a puertas que salga a comisionarse que va a ser en julio del 2024 nuestro buque antártico entonces ¿qué es lo que representa este buque antártico? porque el buque antártico no solamente es un buque que nos va a dar presencia en la Antártida sino que además tiene profundas capacidades científicas tal vez algunos de ustedes han tenido la suerte de ir a conocer o lo han ido a ver en su construcción es una maravilla de buque es una maravilla tecnológica y eso es lo que representan las capacidades que tiene no solamente ASMAR porque aquí han participado una serie de proveedores nacionales como también internacionales y eso genera nexos y vínculos y probablemente se han generado una serie de trabajos en la octava región que promueven también un trabajo de buena calidad para una zona que obviamente lo necesita y que viene después y que ya partimos construyendo cuatro buques multipropósito cuatro buques anfibios del mismo orden de tonelaje y que actualmente ya tenemos en construcción seis bloques bueno y que viene para el futuro si ya estamos pasando de buques de una complejidad básica a buques de una complejidad intermedia como son el buque antártico y los buques multipropósitos entonces la pregunta es ¿no estaremos entonces ahora preparados para abordar la construcción de un buque complejo de combate? y yo creo que la respuesta es sí y es sí porque si nosotros revisamos la estadística el 82% de las unidades auxiliares y el 100% de las unidades marítimas de nuestra Armada de Chile han sido construidas en nuestro país y eso no es menor porque hemos adquirido la experiencia hemos aprendido no solamente de nosotros mismos sino que de estilleros externos entonces ¿cuál es nuestra impronta? ¿qué es lo que es el plan nacional? la verdad es que lo que queremos es que el 100% de nuestras unidades de superficie sean construidas en Chile y por lo tanto para la Armada esto representa como nuestro programa Polo y queremos que Asmar sea nuestra NASA pero no solamente eso queremos aportar al país transferencia e independencia tecnológica queremos aportar al país un concepto de defensa integral y queremos aportar al desarrollo de Chile obviamente que todo eso tiene que estar enmarcado en asegurar los medios necesarios para entregar las capacidades que requiere la Armada para cumplir su misión y que su misión no es menor porque es salvaguardar los intereses marítimos de nuestro país una capacidad aprobada ha sido la clave de los éxitos logrados ¿y por qué decimos esto? y que lo decimos con orgullo porque nos sentimos orgullosos de nuestro estillero AMAR ha podido desarrollar en poco tiempo la construcción de los OPB la construcción del Cabo de Horno que es nuestro buque científico que ya estamos hablando que tecnológicamente reviste una serie de complejidades de integración nuestro buque antártico y a partir de nuestro buque antártico se han tenido que hacer una serie de inversiones para poder ir desarrollando cada vez más de mejor manera y optimizando la construcción en las mar nos falta mucho todavía obviamente porque tenemos que seguir aprendiendo y todos nosotros que somos ingenieros sabemos que la ingeniería o en la ingeniería nunca se deja de aprender y así como también tal como lo dije antes estamos en el proyecto escotillón 4 ¿qué es lo que representa esto? representan buques que al final del día nos pueden entregar empleos directos e indirectos generan demanda de materiales y servicios generan incentivos a empresas de diferentes tamaños la pregunta es ¿cuántas empresas son de carácter nacional? y ahí a lo mejor está la clave de lo que nosotros nos tendríamos que cuestionar ¿qué es lo que aportan en tiempos de paz estos buques? sostenimiento del territorio antártico nacional apoyo científico apoyo a las zonas aisladas apoyo humanitario en zonas de catástrofe transportes de personas vehículos y cargas búsqueda rescate salvataje apoyo sanitario entonces si nosotros nos ponemos a pensar nuestras unidades que están asociadas a la defensa ¿no también podrían ser contextualizadas en tiempos de paz? obviamente que sí y esto tenemos que difundirlo y difundirlo a toda la sociedad la importancia y el rol que tiene la Armada de Chile respecto a nuestra sociedad y por eso es relevante el desarrollo del plan nacional continuo construcción naval ¿pero qué viene en el futuro? ¿y por qué hablamos de un plan nacional? porque hasta el minuto no hemos dicho nada nuevo no hemos dicho nada nuevo de lo que sale en una revista de marina en una revista de difusión de la Armada el futuro implica necesidades ¿y qué necesidades? tal como lo planteamos en la primera diapositiva tenemos una costa gigantesca y un espacio marítimo gigantesco somos uno de los países que tiene los espacios marítimos más grandes en el mundo por lo tanto nuestros intereses marítimos deberían reflejar una concordancia con las necesidades que tenemos para protegerlo por lo tanto es aquí donde se vuelve relevante las necesidades de los medios que tienen que ser construidos porque si bien nosotros podríamos seguir comprando cosas en el mercado nuevo usado pero queremos realmente eso si nosotros nos ponemos a pensar en un ciclo logístico y podemos partir partamos el año 2023 y lo terminamos el año 2055 ¿cuáles son las necesidades que tiene solamente la Armada de Chile en construcción naval? y aquí podemos ver en este gráfico en esta diapositiva que ya tenemos inserto cuatro unidades anfías multipropósito 70 unidades marítimas menores 31 unidades marítimas de servicio general cuatro patrulleros oceánicos del tipo OPV para reemplazar los que ya están construidos otro buque de investigación científica para reemplazar el actual y aquí viene algo extremadamente relevante 14 unidades de combate y logística de flota es decir buques complejos de combate y estamos dejando fuera pero obviamente es una necesidad la fuerza submarino que representa el reemplazo de cuatro de nuestros submarinos ¿y por qué lo estamos dejando fuera? porque me quiero centrar en la construcción de buques en los buques de superficie más que en los submarinos si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que representa la construcción de buques complejos de combate una fragata una corbeta la verdad que si nosotros queremos construirlo en Chile va a copar la capacidad constructiva de Amartal Caguay nuestro astillero y obviamente nosotros queremos utilizarlo nuestro astillero pero la pregunta es ¿y qué va a pasar con todas las otras necesidades? ¿quién las va a construir? entonces es aquí donde la Armada promueve el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval porque ¿quiénes van a ser convocados? va a ser convocado obviamente a ASMAR pero también tienen que ser convocados los astilleros nacionales tal vez algunos que participan o han estado o representan o son dueños de astilleros nacionales nos podrán decir y nos podrán criticar esto ya lo he escuchado antes obviamente se ha escuchado antes y nunca tal vez se ha resuelto una participación activa de los astilleros nacionales respecto a la Armada pero los tiempos van cambiando y la verdad que las necesidades van aumentando y esto se vuelve una necesidad y más que una necesidad es una oportunidad ahora desde el punto de vista económico obviamente esto necesita altos volúmenes de inversión y porque hablo de inversión y no de costo porque si nosotros pensamos en un plan nacional continuo construcción naval donde nosotros podemos en base al gasto en defensa poder dar empleos de buena calidad generar desarrollo tecnológico aumentar la investigación y desarrollo y por lo tanto cambiarle la mentalidad ingenieril a nuestro país la verdad es que este costo en defensa se vuelve una inversión ahora el tema es mostrarlo bien y por eso es que nosotros en la Armada estamos desarrollando este plan actualmente los sistemas de financiamiento para la defensa son la ley de financiamiento de capacidades estratégicas ex ley del cobre la Armada obviamente tiene recursos sobre la base de la ley de navegación pero en ambas nosotros estamos sugestos a ciertas regulaciones por espacio de gasto y eso es obviamente son restricciones económicas totalmente entendibles y bien fundamentadas por el Ministerio de Hacienda pero las herramientas están sin embargo para una tal vez para una inversión de largo plazo y que no debería parar nunca y por qué no debería parar nunca porque aquí lo que estamos mostrando es solamente un ciclo logístico pero qué pasa con tal del año dos mil cincuenta y cinco se tiene que repetir el ciclo por lo tanto ese ciclo de renovación de capacidades tiene que ser iterativo por lo tanto tiene que ser una fuente de recursos permanente y tal vez a lo mejor los que algunos recuerdan a los que les gusta la historia en algún minuto se creó la ley especial una ley especial que se llamaba la ley crucero que fue la antecesora a la ley del cobre en la defensa bueno y qué es lo que nos decía esa ley se establecían recursos permanentes para la renovación de flora así de importante bueno y ahora bueno ahora también tenemos una oportunidad Chile se va a enmarcar como un país con el boom más grande de la producción de cobre porque el cobre créanme que el cobre ahora con la electromovilidad va a tener otro boom histórico además con la electromovilidad se va a implementar el desarrollo y la producción en forma masiva del litio y lo que no hay que olvidar es que nosotros en los próximos 30 años vamos a cambiar la matriz energética de nuestro país y podríamos cambiar la cara de nuestro país porque de ser un país que no producía energía porque no tenía combustibles fósiles podríamos ser y transformarnos en un país exportador de energía sobre la base del hidrógeno verde y esas son realidades y son realidades que podrían generar estos recursos permanentes si Chile se desarrolla en esos polos obviamente teniendo este polo de de los intereses marítimos sumado a todo esto que hay que proteger obviamente la defensa se vuelve algo relevante y las necesidades de satisfacer esta defensa se vuelven esta realidad se vuelven en que nosotros necesitamos es una necesidad de país y tenemos que difundir esta necesidad de país y por eso es relevante este plan sin embargo todos sabemos que la construcción naval especialmente en el ámbito de la defensa es cara y por lo tanto como es tan cara incluso cuesta mucho cuesta mucho saber cuánto cuesta un buque complejo de combate ¿por qué? porque un buque complejo de combate como una fracata es un sistema de sistemas los costos son variables y van a depender de muchos factores factores tecnológicos factores de los commodities y factores de distintos tipos incluso hoy en día que es lo que se está dando la escasez de mano de obra calificada a nivel mundial y eso genera más altos costos pero hay una estadística que a mí me gusta mucho que está publicada en la mayoría de los papers de construcción naval y que también cuadra más o menos con la estadística que tiene nuestro astillero a más cerca bueno y es que del costo más que en términos monetarios del costo hay un 38% que se va en mano de obra interesante interesante porque eso permite pensar que hay una importante parte que nosotros podríamos utilizar en trabajos de buena calidad pero hay un 62% que se gasta y se invierte en equipos y plataformas ¿cuál es el tema aquí? el tema es que necesitamos que ese 62% se quede en Chile ¿y cómo lo hacemos para que ese 62% se quede en Chile? bueno tenemos que incentivar la industria nacional en distintos en distintos ámbitos tenemos que tecnologizar nuestra industria en distintos ámbitos y transformarlo en unos proveedores de la industria naval porque si no ese 62% se va a ir al extranjero y no va a traer ese beneficio económico entonces un activo tan caro como es un buque complejo de combate como es esta fragata se va a volver entonces en la columna vertebral del plan nacional continuo de construcción naval por su volumen de costo y por lo tanto también se vuelve la columna vertebral respecto a todo lo que representa como investigación desarrollo innovación y emprendimiento porque es un booster lo que vemos aquí es básicamente un diseño conceptual de nuestra fragata nacional y porque hablamos de un diseño conceptual porque es un concepto previo a la ingeniería básica y a la ingeniería de detalle es un concepto que tiene que satisfacer nuestros requerimientos de alto nivel y que es lo que queremos mostrar que la Armada de Chile está haciendo las cosas en forma detallada seria y profesional preferemos demorarnos más pero ser las cosas fiel no queremos acelerar los procesos porque la idea no es ir a comprar una fragata a un proveedor cualquiera la idea es que esa fragata se construya en Chile entonces lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que resolver es como lo hacemos y para eso nosotros estamos generando este plan nacional continuo construccionado pero aquí yo voy a ahora voy a mostrar realidades porque la verdad que hasta el minuto lo que les estoy contando es un cuento que a lo mejor algunos lo pueden mirar con incredulidad si nosotros hablamos que una fragata es un sistema de sistemas hay una serie de sistemas que se desarrollan ya en Chile y eso ha implicado desarrollos que ya se han efectuado en investigación y desarrollo aplicado a nivel institucional y orgullosamente lo digo que eso nace de la fusión entre la organización a la cual pertenezco que es la dirección de programas investigación y desarrollo de la armada más la industria de defensa nacional que en este minuto orgullosamente también puedo decir que es poca su corazón y por lo tanto para hacerlo crecer también necesitamos de la colaboración internacional y aquí que es lo que vemos en este gráfico en nuestra fragata en nuestro modelo conceptual vemos un semáforo donde hay un código de colores que lo que está marcado en verde son desarrollos que ya están avanzados o maduros lo que está en amarillo es un nivel intermedio y obviamente lo que está en rojo es lo que actualmente está en un desarrollo básico pero si nosotros nos podemos dar cuenta en este gráfico tenemos una serie de desarrollos respecto a un montón de ámbitos distintos bueno y qué pasa si nosotros logramos que esto se pueda extender a niveles tan simples como por ejemplo que toda la construcción de los muebles de una fragata o de un buque sea en Chile que tal vez las válvulas que se necesitan que son muchísimas en un buque y ustedes lo conocen bastante bien sean fabricadas en Chile elementos diferenciadores como por ejemplo fabricación de acero naval con sistema de reducción verde es decir reducción por hidrógeno entonces hay cosas que tenemos que pensar hay paradigmas que tenemos que romper tal vez no todo se puede lograr en Chile porque son sueños hay que estudiarlo como buenos ingenieros tenemos que estudiarlo tenemos que ser críticos y eso es lo que esperamos también que ustedes mismos también sean críticos de lo que está proponiendo la Armada de Chile pero yo estoy seguro que todos ustedes lo que quieren también es que nuestro país crezca y se desarrolle y por lo tanto todo obviamente tiene que ser en buena línea esto representa no problemas y a contar de este minuto los problemas se van a llamar desafíos porque eso es lo que nosotros queremos desafíos el ingeniero permanentemente resuelve desafíos y eso es lo que nosotros tenemos en este minuto desde un punto de vista de un análisis muy grosero foda o la mitad de un análisis foda donde nosotros podríamos generar fortalezas y debilidad dependiendo de la estrategia nosotros tenemos que escoger un modelo de negocio y los modelos de negocio se escogen obviamente sobre la base del riesgo y sobre la base de los potenciales beneficios que van a traer a nuestro país y obviamente desde un punto de vista de los diseños podríamos escoger un diseño nuevo hecho totalmente en Chile o un diseño ya existente como también podríamos escoger la construcción local liderada por ASMAR o la construcción en ASMAR liderada por un civil extranjero la decisión y el balance entre riesgo y posibles beneficios es una decisión que hay que tomar para algunos deberíamos lanzarnos a diseñar en Chile una fragata autónoma chilena etcétera para otros lo mejor es como lo hacen muchos países lograr un diseño o comprar un diseño en el extranjero y construirlo acá y generar una suerte de John Inventure con distintas empresas internacionales pero eso es algo que está en decisión eso es algo que está en estudio tenemos que compatibilizar lo que queremos respecto a lo que podemos lograr tenemos que compatibilizar y poner las realidades también económicas sobre la mesa etcétera y eso es lo que está estudiando el Plan Nacional Continuo Construcción Naval ¿Qué es lo que nos muestra esta diapositiva acá? lo que nos muestra no son los modelos disponibles en el mercado no es un menú lo que quiero mostrar acá es la tremenda dispersión que existe en construcción naval a nivel mundial de distintos fabricantes y créanme que por cada uno de estos tipos de buques complejos de combate o fragata existen varias variantes más y no necesariamente se ajustan a nuestra realidad y por lo tanto si nosotros fuésemos a escoger un socio estratégico requerimos que este socio estratégico sea flexible y de primer nivel ¿y por qué flexible? porque nosotros tenemos que poner nuestra impronta según nuestras necesidades el diseño debe ajustarse a los requerimientos de la Armada entonces es un desafío de ingeniería importante pero hemos hablado acerca de los astilleros internacionales hemos hablado de posibles socios estratégicos bueno ¿y cuál es el aporte entonces que nosotros tenemos pensado para los astilleros nacionales? bueno ya lo dijimos queremos la participación de los astilleros nacionales queremos que los astilleros nacionales en Chile se crean este cuento y crean este cuento en el sentido que nosotros estamos trabajando para poder integrarlo y obviamente si nosotros hacemos una suerte de comparación que aquí está como fuente el estudio de la Pontificia Universidad Católica hecho del año 2019 y comparamos las capacidades constructivas en distintos ámbitos con distintos vectores respecto entre Marta Alcahuano y ACENAP por ejemplo en Valdivia vemos que la verdad que no son tan distintas y vemos todos los días que ACENAP está creciendo y por méritos propios también nos sentimos orgullosos de un astillero privado como es ACENAP en todas las cosas que han logrado y eso habla muy bien de la construcción naval en Chile y obviamente así puede pasar con una serie de astilleros más y no solamente no necesariamente tenemos que pensar que en un astillero se va a construir un modelo de buque tal vez tenemos que pensar en reingenializar los modelos de construcción tal vez tenemos que integrarlos por la fabricación de bloques secciones componentes etcétera tenemos que generar una estrategia de construcción por lo tanto hay un propósito y ese propósito es una actividad estratégica nacional y eso implica que tenemos que involucrar a los astilleros lo que va a traer va a traer un impacto regional y obviamente se necesita intensivamente mano de obra y que ojo no es solamente escasa en Chile sino que escasa a nivel mundial ¿qué queremos lograr como resultado? que los astilleros se integren que el estado sea capaz de promover colaborar y garantizar este plan queremos demostrar que un empleo directo va a generar entre dos a tres indirectos eso es una estadística que también que ustedes bien conocen y queremos que sobre el 30% del costo que es mano de obra y queremos explorar ese 62% que hablábamos anteriormente y explotarlo mucho más ojalá que ese 62% también se quede en Chile hay un modelo de desarrollo que han aplicado una serie de países especialmente Suecia que es el modelo de la triple hélice que es un modelo que a mí me gusta mucho hoy en día a mí siempre me critican porque que la cuádruple hélice que hoy en día estamos con la quíntuple hélice bueno a mí me gusta el de la triple hélice porque es muy simple y es simple para países emergentes como el nuestro y por qué qué es lo que nos dice este modelo nos dice que la academia el estado y la industria se tienen que fusionar sobre un solo objetivo la academia va a representar un motor de conocimiento una driving force el estado un motor estratégico y la industria un motor de tecnología la academia va a estar representada por universidades el estado representada por los gobiernos y la industria por la empresa cada una de las interacciones que es lo que genera academia industria productos ideas innovación academia estado fondos demandas estratégicas estado industria trabajo impuesto infraestructura y por lo tanto si nosotros pensamos eso en conjunto genera desarrollo y eso es algo muy alejado de lo que nosotros podríamos plantear como modelo de defensa absolutamente no es prácticamente igual donde las universidades y centros de investigación y desarrollo son la academia donde las instituciones de la defensa es el estado y donde la empresa de defensa es la industria y tiene las mismas externalidades tienen las mismas driving force y por lo tanto también van a generar desarrollo ¿qué es lo que nos lleva a eso? nos lleva a que es un círculo virtuoso y ese círculo virtuoso parte sobre la base del cumplimiento de los objetivos del estado genera cooperación internacional y genera desarrollo nacional de sistemas complejos y eso si es que lo llevamos bien no debería tener fin sin embargo hay que tener ciertas ciertas advertencias sobre la base que la defensa combina exigencia tecnología y mercado bastante limitado es difícil producir solo para un mercado nacional por lo tanto necesitamos tener una visión estratégica no solamente para nuestro país sino que tal vez exportar o asociar es difícil tener todas las capacidades y tecnologías en una empresa o país y volvemos a lo mismo vamos a tener que asociarnos y por lo tanto si nosotros tenemos esa visualización obviamente todo esto va a requerir un alto nivel de colaboración internacional ¿qué pasa con la investigación desarrollo e innovación y esto es algo relevante porque si nosotros vamos a generar un modelo de desarrollo de un país como el de la triple hélice o algo similar obviamente nuestro país tiene que estar inserto también en investigación y desarrollo particularmente la armada tiene una misión una misión una política y objetivos y dentro de las múltiples políticas que tiene sobre la base de las tareas y la misión que tiene obviamente está la investigación y desarrollo acá si bien es un cuadro que es un poquito complejo pero que quiero que ustedes vean y básicamente puedan analizar que la armada si se está tomando en serio la investigación y desarrollo nosotros tenemos una política actualmente la cual genera un comité de investigación desarrollo e innovación ¿y qué regula este comité? regula a tres canales de organizaciones regula la investigación y desarrollo en el Shoah regula la investigación y desarrollo en la dirección de programas de investigación y desarrollo de la armada organización a la cual pertenezco y en la nueva organización que se está creando que es el centro de innovación tecnológica de la armada particularmente en DIPRIDA en mi organización ¿qué es lo que hacemos? tenemos una línea de investigación en guerra electrónica otra en criptografía y telecomunicaciones otra en ciencia de materiales otra en aseguramiento energético todo lo que son energías renovables no convencionales e hidrógeno verde sistemas inteligentes autónomos y obviamente construcción naval ¿y a quién tributa todas estas líneas de investigación? al plan nacional continuo construcción naval porque el plan nacional es una prioridad institucional y debemos transformarla en una prioridad nacional ¿y a quién tributa el plan nacional continuo construcción naval? tributa al desarrollo de la industria ¿y a qué industria? a la industria de defensa industria a la cual están todos invitados a participar porque no hay que solamente clasificarse como industria de defensa porque también están los desarrollos duales todos pueden participar en la industria de defensa y todos saben como buenos ingenieros que muchos de los muchos de los desarrollos que se generan tecnológicos hoy en día para la sociedad han nacido de la industria de la defensa como también hay muchos desarrollos que vienen de la sociedad civil que hoy en día se aplican de la industria de la defensa pero es una oportunidad que la industria de la defensa hoy en día utilice sus numerosos recursos humanos y monetarios con el propósito de incentivar la investigación desarrollo innovación y emprendimiento pero volvamos al tema ¿qué es lo que va a ser el plan? como buen plan tiene que estar plasmado en un documento y ese documento tiene que tener un cuerpo principal que tiene que ser de carácter público difundible a cualquier persona tiene que ser simple fácil de entender motivante con conceptos sólidos aprobado a el más alto nivel político sin embargo tiene que ir acompañado con una serie de anexos y esos anexos tienen que ser documentos robustos que den sustento este cuerpo principal tiene que estar lleno de estudios técnicos estudios de impacto social estudios económicos y ojalá realizados por entes externos a la armada de Chile que hablen desde afuera que lo hagan con crítica con el propósito que sea validado con el propósito que sea algo que realmente haya sido analizado desde un punto de vista totalmente neutro y que todos nos demos cuenta que este plan nacional se puede llegar a transformar en una realidad es lo que se tiene que generar con este plan un relato común ese relato común es el que tenemos que nosotros internalizar todo en el que somos capaces somos capaces de generar y ese documento tiene que tener un plan de explotación y ese plan de explotación tiene que estar enfocado sobre la base del concepto que este es un proyecto país y tiene que ser difundido a gobierno congreso academia industria prensa gremios municipios población y otros para este desarrollo del plan nacional continuo construcción naval que es lo que generó la armada de Chile la armada de Chile generó un grupo de desarrollo industrial en construcción naval que es un grupo multidisciplinario a nivel institucional que está trabajando permanentemente en el desarrollo de este plan son entes pensantes de distintas partes y que trabajan sobre la base de este diagrama sistémico simplificado que les estoy mostrando acá donde tenemos una serie de etapas que estamos pasando para poder nosotros poder ir generando conocimiento y a su vez plasmándolos en una planificación que sea responsable parece que perdimos la conexión con el comandante Tesser a ver si se puede si nos estamos comunicando para retomar la presentación denme unos minutos y muy muy comandante Tesser está silenciado su micrófono se cortó se cortó la última slide parece que era ya voy a compartir de nuevo ya ok para terminar y responder un par de preguntas que están en el chat por ahí sí ahí estamos ya perfecto pasamos al tiro de la otra entonces hay una serie de organizaciones que están participando en esta institucional y esta es la etapa institucional del plan nacional continuo de construcción naval ¿dónde queremos terminar? queremos terminar en un documento que sea entregado a el primer escalón político ¿cuál es el primer escalón político? el primer escalón es nuestro ministerio de defensa pero posteriormente y aquí es una etapa donde yo quiero que pongan mucha atención que es la etapa extra institucional porque lo que quiere la armada no es un plan para la armada sino que queremos un plan para el país y aquí un plan de esta magnitud reviste una serie de 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 estrategias que tienen que ser abordadas por distintos ministerios ¿por qué? porque tal vez nos vamos a necesitar modificar la matriz educacional tenemos que verificar los programas de desarrollo de los bastilleros nacionales tenemos que generar programas de explotación de la matriz energética nacional tenemos que generar programas de posicionamiento como referentes tecnológicos a nivel latinoamericano tenemos que generar líneas de investigación con la academia tenemos que elegir empresas para hacer los tech partnership de transferencia tecnológica y aquí vienen las cosas importantes tenemos que hacer las evaluaciones de impacto social tenemos que verificar la inversión económica para sostener el proyecto y obviamente tenemos que desarrollar una estrategia comunicacional y todo esto la intención es que no lo hagamos nosotros sino que lo haga nuestro estado confiemos en la crítica que nos va a hacer nuestro estado en el análisis que nos va a hacer nuestro estado pero tenemos confianza que nosotros estamos desarrollando un buen trabajo y que vamos a plantear un buen proyecto para nuestro país por eso es relevante este tema a modo de conclusiones yo generalmente en esta diapositiva coloco un paralelo que tiene que ver con el con el me gusta mucho la historia del Golden Gate pero en esta oportunidad escogí y me di un gusto de colocar la historia de los Liberty Ship y por qué me di un gusto porque como yo soy especialista en mecánica de la fractura me di este gustito pero resulta que los Liberty Ship tienen una historia bastante a lo mejor no conocida los Liberty Ship tienen una historia conocida por el análisis de fallas pero nadie repara en que este fue un un tipo de buque muy exitoso en la segunda guerra mundial que permitió el éxito de la guerra de Inglaterra cuando Inglaterra ya estaba prácticamente arrodillada ante Alemania porque la flota submarino la había hundido prácticamente toda la flota a Inglaterra y recurrió a Estados Unidos y Estados Unidos que lo que hizo trasladó logísticamente la guerra desde América hacia Inglaterra sin todavía entrar a la guerra se construyeron dos mil setecientos buques de estos dos mil setecientos dos mil setecientos cada cuatro horas salía un buque en distintos castilleros se hizo una serie de innovación en construcción fueron los primeros buques que se utilizó en forma profusa la tecnología de la soldadura fueron los primeros buques que se desarrollaron a nivel modular por bloque eran construidos en un galpón y posteriormente eran llevados a la grada para solamente ser ensamblados con un alto nivel de outfitting entonces todo el mundo se fija en esta foto que tengo aquí que es el buque que se partió en la bahía en la bahía de nueva york estando en puerto como caso de análisis como caso de análisis de falla pero nadie repara en el éxito que tuvo esto y que es lo que trajo esto innovación oportunidades tecnología pero además por estar inserto en ese marco de una guerra trajo cohesión orgullo y desarrollo entonces la pregunta es y meditar respecto a esto un plan nacional continuo de construcción naval como el que vemos en la foto de la derecha donde un buque como una fragata un buque complejo de combate se puede transformar a lo mejor también en un caso de innovación oportunidades tecnología cohesión orgullo y desarrollo y eso es lo que yo les quiero dejar pensando muchas gracias muchas muchas gracias Enzo comandante por su presentación muy interesante vamos a a levantar tres preguntas que hay en el chat la primera pregunta y si nos puede aportar ¿cuánto es la proporción entre los costos de plataformas y equipos que tengan ustedes estimados? bueno es que ahí es es un tema es un tema básicamente se relaciona mucho el costo de la plataforma con la más con el costo de la mano de obra que es lo que habíamos conversado antes más otro más otras cosas más que es el costo del acero y otras cosas otras cosas más pero anda del orden del 60-40 esa es básicamente la relación por eso es que básicamente lo que se plantea es que aparte del costo de plataforma tenemos que aprovechar este 60% que es en sistemas y equipos y por eso es que es necesario desarrollar estos sistemas y equipos en Chile por eso es necesario desarrollar la tecnología en Chile ¿ya? eso es lo que se quiere plantear obviamente la relación de costos son variables dependiendo también de la complejidad de cada buque ¿ya? Ok Javier Benar de Naval Pro es una empresa consultora de ingeniería naval pregunta ¿cuál es la visión de la Armada de la Ingeniería de Diseño Naval chilena y consulta por la disposición de considerar a las oficinas nacionales para la ingeniería conceptual y básica dentro del plan de construcción naval? Absolutamente abierta absolutamente abierta y es más necesitamos mucha ayuda mucha ayuda como nosotros en este minuto estamos en un proceso de inicio de este plan obviamente yo tengo muchas necesidades yo soy el jefe del plan nacional ¿ya? y a mi cargo tengo seis ingenieros por parte de la Armada y ¿quién nos está cooperando? los ingenieros de ASMAR obviamente en ASMAR talcahuano pero necesitamos mucho más y de distintos ámbitos ámbitos multidisciplinarios necesitamos evaluaciones económicas necesitamos evaluaciones económicas especialistas en construcción naval necesitamos mucho mucho y eso va a ir saliendo todas esas necesidades van a ir saliendo poco a poco a medida que esto vaya creciendo ¿ya? pero ya yo sé ya tengo las proyecciones entonces necesitamos de todo la verdad esa es la realidad así que se vienen cosas buenas la verdad que se vienen cosas muy buenas y que obviamente lo bienvenidos sean todos a cooperarnos en este sentido y a criticarnos si ojo nos tienen que criticar con el propósito de nosotros mejorar y eso es interesante ¿ya? la crítica nosotros la asumimos como algo sumamente positivo no se tiene que transformar en una pelea sino que se tiene que transformar en una discusión tecnológico-científica ¿ya? como estamos hablando construcción son críticas constructivas todas críticas no porque tienen mejores dicen por ahí exactamente por tiempo voy a dejar la última consulta no sé si comandante la puede responder usted por el por el chat para poder pasar a la siguiente presentación ¿ya? agradecemos nuevamente la participación de comandante TESER en esta plataforma y a continuación comandante si puede dejar de presentar perfecto vamos a continuar con el desarrollo de este seminario webinar con la presentación de don Marco Salas de la Universidad Austral de Chile y de de la Escuela de Construcción Naval y Instituto de Ciencia Naval y Marítima don Marco muy buenos días adelante por favor ya ahora ¿sí me escuchan? ¿aló? ¿me escuchan? muy bien sí bueno muchas gracias bien muchas gracias por la invitación yo voy a presentar lo que hacemos en la Universidad Austral de Chile y aunque yo soy el presentador muchas de las cosas que voy a presentar no son de mi autoría son de mis colegas en el respectivo momento voy a ir indicando quién ha cooperado quién ha colaborado en estos proyectos pero quiero concentrar mi exposición en mostrar lo que hacemos actualmente nosotros en la Universidad Austral de Chile en el Instituto de Ciencias Navales y Marítimas probablemente incluso quienes son nuestros ex estudiantes que estudiaron en la Universidad Austral y que se titularon hace 10 años tal vez incluso ellos mismos siendo de su de esta casa de estudios no tienen un conocimiento reciente en qué hemos estado trabajando porque la mayoría de las personas tiene la percepción de que como Universidad Austral de Chile sabe que tenemos la carrera de Ingeniería Naval que formamos profesionales muchos trabajando en astilleros en asmar cierto tenemos muchos colegas ahí pero nosotros no estamos concentrados solamente en la construcción naval y aunque este tema el tema que nos convoca es la construcción naval quiero hacer una especie de visión de otros aspectos de los que hemos estado trabajando con el equipo que tenemos y quiero resaltar que mi función hasta no hace mucho tiempo fue ser director del Instituto de Ciencias Navales y Marítimas y me tocó a mí un proceso bastante largo de renovación de la planta académica y creo que fuimos bastante exitosos porque hemos incorporado ahora nuevos académicos con estudios muy potentes en las mejores universidades del mundo y hoy día casi toda nuestra planta académica está compuesta por académicos con doctorados en doctorados en Alemania en España en Inglaterra en fin hemos consolidado un equipo con estudios muy avanzados de las mejores universidades del mundo bueno a ver si solamente un un recuerdo de que nuestra carrera o nuestra carrera de ingeniería naval tiene antecedentes que son de larga data ahí recientemente celebramos entre comillas los ochenta y nueve años de la de la carrera en realidad empezó con con una una función mucho más modesta en mil novecientos treinta y cuatro cierto ya en aquella época como una carpintería ribera pero históricamente ya desde el tiempo de la colonia Valdivia era un centro reconocido estadísticas que hay o encuestas que se hicieron en los tiempos de la colonia mostraban que la mayoría de la gente estaba empleada en actividades de construcción naval en el en mil mil novecientos cuarenta y siete con la universidad técnica al estado cierto ya tomó un estatus universitario y así ha ido progresando cierto a través de los años hasta lo que tenemos hoy día que es ingeniería naval quiero hacer mención de que nuestra ingeniería naval cierto es tradicionalmente concentrada en lo que es arquitectura naval construcción naval los astilleros de la armada por ejemplo hay muchos egresados nuestros en los distintos astilleros del país eso es lo que tradicionalmente se nos conoce pero tal vez es menos conocido de que alrededor de mil novecientos noventa y cuatro noventa y cinco a solicitud de la asociación nacional de almohadores y de directemar con el patrocinio directemar retomamos la formación también de marinos mercantes así que también tenemos esa esa opción de formar pilotos e ingenieros para la marina mercante nacional algunas algunas ideas sobre investigación nosotros tenemos un nuestra estrella nuestro laboratorio estrella cierto en nuestro canal de pruebas que también tiene un historial recientemente cumplió cincuenta años y no solamente se ha estado empleando en el en el la investigación relacionada con buques o plataformas de superficie sino que también hemos hecho muchísimas cosas relacionadas con la acuicultura energía marina y así lo vamos a ir viendo en las en las slides que voy a presentar ahí solamente como algún detalle interesante lo que se ve abajo son embarcaciones construidas por nuestros propios estudiantes nosotros le damos mucha importancia a que nuestros estudiantes hagan cosas y creen sistemas buques con los pocos materiales que se necesiten para eso en este caso son dos embarcaciones menores cierto que han sido construidas por estudiantes y dirigidos también por ingenieros egresados de nuestra casa de estudio en el caso de estos veleritos por Daniel Bravo que es un ingeniero muy apasionado por la vela bueno hay lo que les mencionaba que tenemos ingeniería naval pero también tenemos las opciones de formar oficiales de marina mercante de puente y máquinas en los que hemos sido muy exitosos la marina mercante los aprecia bastante y en ese sentido hemos logrado tener un problema actual un problema bastante simpático o agradable tener ese problema que la empleabilidad de nuestro egresado es 100% o sea en ese sentido nos ha abierto muchas oportunidades de nuestro egresado ¿Qué cosas más tenemos nosotros hoy en día? ahí está hemos progresado con un simulador de navegación tenemos para el área de transporte marítimo liderado por nuestro colega Juan Condesa tenemos simuladores de navegación certificado por directe mar autorizado por directe mar para la formación de pilotos tenemos también la oportunidad de realizar embarcos de práctica ahí tenemos por ejemplo tenemos la suerte de tener al estillero acenab acá en nuestra ciudad y los viajes inaugurales cuando van a tomar sus primeros servicios allá en la zona austral del país normalmente antes que los turistas van embarcados nuestros estudiantes y nuestros profesores a mí también me ha tocado la oportunidad de navegar en esos buques por los maravillosos canales del sur de Chile así es que tenemos una formación bastante práctica nuestros estudiantes a bordo de los buques ahí los vemos también tenemos la especialidad de máquinas marinas cierto y en ese sentido tenemos muy buena colaboración nuestro laboratorio máquinas marinas el motor que no sé si se ve muy bien ahí pero tenemos un motor para los que son de la armada de Chile recordarán las patrales en alguna oportunidad se hizo un recambio de motor y uno de los motores fue donado a nuestra universidad como un motor para que nuestros estudiantes pusieran en práctica sus conocimientos tenemos ahí algunas imágenes también de nuestros estudiantes de ingeniería o los que van a ser ingenieros a bordo de los buques de marina mercante cierto en sus prácticas en los embarques de práctica así que tenemos muy buena relación con las empresas navieras del país que como sabemos son bastante potentes son empresas que se han fusionado últimamente con empresas alemanas y nos han llevado a tener nuestros profesionales navegando en todos los mares del mundo en esa introducción de presentación de lo que hacemos como carrera ese catamarancito muy pequeño también fue totalmente diseñado y construido por nuestros estudiantes en Valdivia generalmente una imagen de nuestro campus cierto si es que hay alguien que no nos conozca estamos ubicados en Valdivia y tenemos un campus específico dedicado a ingeniería y gran parte del campus lo ocupamos con instalaciones de la parte de ingeniería naval ahí se puede ver un edificio bastante alargado que corresponde al canal de pruebas bueno me quiero enfocar entonces en las nuevas fronteras para la investigación en ingeniería naval y océano este corresponde a un trabajo que presenté hace algunos años en un congreso de ingeniería naval en un instituto panamericano y lo que mostramos es lo tradicional la construcción naval ahí hay un busque que corresponde a un atunero cuando marco construía estos buques en Iquique en la parte central está un montón de servicio para la salmonicultura que es lo que se está desarrollando actualmente lo que nos ha dado mucho trabajo mucha investigación en desarrollar todos los sistemas flotantes que se requieren para la industria acuícola y el signo de interrogación ahí es lo que viene cuáles son los campos que podemos aportar como ingeniería naval como investigación como universidad y aquí vamos a presentar algunas de las cosas que se han estado desarrollando en ese sentido bueno ahí tenemos una primera imagen de muchas cosas que se hacen en el sur de Chile y eso nos ha llevado a colaborar muchos de nuestros egresados trabajan en Puerto Montt no tengo la estadística exacta pero yo diría con bastante seguridad que la mayor parte de nuestros ingenieros hoy día se desarrollan en Puerto Montt en industrias de apoyo a la industria a la industria acuícola de hecho la asociación de ingenieros navales y constructores navales tiene su sede ahí en Puerto Montt actualmente muchos de los esfuerzos se han desarrollado para lograr que la industria acuícola esté en el lugar que hoy ocupa que es una industria de las más poderosas que tiene nuestro país emplea muchísima gente genera muchísimos recursos exporta por valor de aproximadamente cuatro billones de dólares en el sentido de los gringos cierto cuatro mil millones de dólares ahí tenemos algunas conceptos cierto que se han estado investigando para lograr un progreso o un mayor desarrollo de la industria acuícola nosotros tenemos un colega que está trabajando bastante fuerte en estos sistemas offshore oceánicos de acuicultura se llama Cristian Cifuente el doctorado en Estados Unidos trabajó en diversos temas de industria offshore ahí tenemos un contorno alimentador un poco antiguo esta foto pero nos indica que no solo nos dedicamos a la conducción naval en el sentido de buque sino que también para todos los sistemas de apoyo a la industria acuícola otro tipo de instalación como la que vemos ahí cierto desarrollada por ingenieros egresados nuestros en las diversas industrias que funcionan en Puerto Montt principalmente y una bonita casa cierto también sabemos que en el sur de Chile no hay prácticamente disponibilidad en tierra y que todo se tiene que hacer a bordo con una deliciosa pincina entre 160 grados a 5 grados celsius bueno ahí tenemos uno de los trabajos de nuestro colega Cristian Cifuente trabajando con investigación en redes cierto él ha trabajado en nuestro canal de pruebas modelando redes para la industria acuícola para determinar deformación para determinar resistencia y ahí tenemos algunos de los resultados cierto con lo que es experimental y algunos trabajos numéricos mucho también hemos trabajado como instituto en apoyo a la industria acuícola en determinación de fondeos hemos apoyado también a investigación de ciertos accidentes que han ocurrido en la industria acuícola cierto han habido casos de colapso de sistemas de estructuras y nosotros hemos intervenido ahí aportando en la investigación de qué es lo que ha causado estos desastres en el sentido de fractura o ruptura de ciertas líneas de fondeo qué es lo que ha provocado en fin hemos aportado en el sentido entre paréntesis forense de la investigación de accidentes marítimos en la industria acuícola tenemos capacidades por ejemplo ahí para hacer esto algunas cosas que han desarrollado algunos estudiantes análisis de elementos finitos de resistencia estructural de los distintos sistemas sabemos que hay materiales diversos ahí el comandante Tesser cierto seguramente está al tanto de los materiales que se emplean en esto acero concreto armado también y algunos materiales plásticos también sobre todo en el desarrollo de balsas circulares que también son usadas en la industria acuícola sobre todo en condiciones de operación en lugares expuestos bueno qué más hemos estado trabajando hay un nuestro colega Gonzalo Tampier ha liderado un proyecto que tiene que ver con la investigación de cómo aprovechar la energía de los océanos cómo aprovechar la energía marítima y él ha liderado un proyecto que está que es constituido también por varios actores de la universidad el proyecto MERIC que seguramente ustedes han oído hablar cierto y ha estado desarrollando diversos estudios en tanto a corrientes y también a olas sabemos que en el sur de Chile tenemos lugares con corrientes que se forman corrientes mariales que pueden ser aprovechadas para extraer energía cierto sobre todo en lugares aislados del sur de Chile particularmente aquellos que están donde están las salmoneras cierto las salmoneras hoy día usan generadores a combustible cierto y por supuesto que existe una oportunidad de extraer energía de las corrientes este corresponde a un trabajo que yo presenté pero fue desarrollado fundamentalmente por mis colegas Gonzalo Tampier y Claudio Troncoso en cuanto a energía marina este trabajo lo presentamos en un congreso que se realizó en Virginia Tech en Estados Unidos y presenta ambos aspectos cierto el aspecto de la energía de olas y la energía de corriente rápidamente ahí todos sabemos que nuestro país tiene un potencial enorme de energía marina sobre todo en las regiones más sur del país donde tenemos más condición de viento y olas de mayor energía aquí un experimento que lideró mi colega Gonzalo Tampier cierto sobre una monoboya y solamente para mostrar el tipo de investigación que se está realizando con respecto a aprovechamiento de la energía undimotriz ahí tenemos una boya cierto que se está moviendo solamente con las olas la idea es obtener un sistema que entra en resonancia es decir que se mueva mucho y poder obtener la energía de esos sistemas se ha trabajado bastante en este grupo está ahí en el canal de prueba inicialmente se construyó ahí ustedes pueden observar una playa de absorción de energía construida localmente pero hoy día eso ya fue reemplazado por un sistema mucho mejor que prácticamente absorbe toda la energía entonces no tenemos el rebote podemos analizar el sistema con olas incidentes pero no reflejadas en cuanto a la energía de corrientes bueno todos sabemos que en el sur sobre todo por ejemplo en el canal de Chacao existe muchísima energía de olas eso corresponde a o correspondía a la imagen anterior cierto a las labores de construcción del puente han tenido bastantes dificultades para trabajar en esas condiciones de corriente hace algunos años también hubo una embarcación que se dedicaba al transporte personal a una de estas plataformas que prácticamente la corriente la aplastó contra esa plataforma y afortunadamente no hubo desgracia de personas fallecidas pero la embarcación colapsó completamente al trabajar en esas corrientes entonces aquí un colega nuestro Claudio Troncoso trabajó en el desarrollo de energía de corrientes cierto y eso es algo que también se ha estado desarrollando dentro del proyecto del grupo que trabaja en energía marina pasamos a otro tema un vehículo submarino este vehículo submarino autónomo cierto todos los que trabajan o los que saben de esto saben que los submarinos una vez sumergidos ya no tienen contacto con el exterior eso es uno de las grandes limitantes de la comunicación con los submarinos cierto entonces un submarino autónomo tiene que estar programado para operar como el nombre lo dice autónomamente y en este caso se desarrolló un proyecto ahí en ese tiempo estudiante nuestro se llama Federico Silic él es uno de nuestros estudiantes más destacados entonces él desarrolló toda la ingeniería toda la programación para este submarino autónomo que fue probado en el canal de pruebas bueno Federico ya no es más nuestro estudiante él se tituló se doctoró en Oxford hace aproximadamente dos años es doctor por la universidad de Oxford y hoy día Oxford no lo dejó ir y lo tiene contratado ahí como investigador en temas marítimos otros trabajos que se han desarrollado ahí tenemos el trabajo de nuestro colega Richard Luco y en esa época nuestro estudiante Hans Ekdal que es un oficial de la armada ya está retirado Hans fue uno de los estudiantes que estudia en la carrera nuestra él es oficial litoral o era oficial litoral nosotros tenemos un convenio con la armada de tal forma que constantemente tenemos oficiales del litoral que estudian la carrera con nosotros y por lo tanto se titulan de ingenieros navales pero no de la armada sino que de la universidad austral de chile aprovechamiento cierto de la energía solar ese es un proyecto que se desarrolló localmente y que está funcionando los que han venido a Valdivia a turistear pueden ver navegando por nuestros ríos embarcaciones que son propulsadas por energía solar como esas embarcaciones que vemos ahí entre paréntesis en esta foto también se observa el submarino que tenemos acá como museo cierto este es un submarino construido en Escocia por ahí por los 70 y una vez que fue dado de baja la armada lo destinó o tuvo la buena idea de dejarlo para que sirviera de museo y finalmente la municipalidad aquí lo adoptó y es una de las atracciones que tenemos acá en Valdivia otro aspecto que también hemos trabajado desarrollo de puertos flotantes todas nuestras capacidades la industria nos requiere para desarrollar ciertos estudios y en este caso como instituto trabajamos en conjunto con la dirección de obras portuarias ellos tenían o desarrollaron un proyecto para Puerto Aysén y en un puerto flotante todos sabemos que en el sur de Chile las diferencias de altura de las mareas son muy amplias por lo tanto se hacía aconsejable tener un puerto flotante hubo que estudiar cierto los tipos de buques que podrían usar unas instalaciones de este tipo y finalmente se llegó a un diseño y hay que destacar que en la primera etapa no participamos nosotros como universidad austral sino que fuimos requeridos para solucionar ciertos problemas que ellos tuvieron con el diseño que fue implementado y se trataba de un problema de que el puerto flotante de Puerto Cisnes era articulado cierto de este tipo y producto del peso de los vehículos que podían operar en ese puente se producían obviamente este tipo de situaciones con los módulos cierto que no actúan solidariamente es un aspecto que podríamos decir que es bastante básico es un problema simplemente hidrostático pero que seguramente por no considerar colegas nuestros ingenieros navales en el proyecto inicial se les pasó por alto entonces cuando ya estaba el problema nosotros apoyamos ahí hicimos algunos modelos que fueron ensayados en nuestro canal de pruebas y aportamos con una solución cierto que fue implementada y el puerto flotante de Puerto Cisnes pudo ser inaugurado finalmente más de un año después de lo que estaba presupuestado pero al final salvamos el día con los colegas que trabajaron en esa solución bueno nuestro canal de pruebas que como les decía recientemente cumplió 50 años algunos lo conocían con esa imagen cierto antiguamente el remolque se hacía con un cable bueno ahí tenemos otra imagen donde se está probando un vehículo submarino pero esta vez no autónomo sino que tiene control mediante cables y como les decía recientemente nuestros colegas del canal de pruebas celebramos en toda la universidad celebró los 50 años de la creación del canal de ensayo hidroinámico se inauguró esto en 1973 ahí tenemos las primeras imágenes del canal de pruebas que no estaba más decirlo es el único en Chile y uno de los pocos países que tiene canales de prueba en Sudamérica somos nosotros existen también en Brasil en Argentina y como hay otros países que no tienen nosotros también hacemos servicios para otros países hay algunas imágenes del recuerdo cierto de nuestro canal de pruebas en 1986 se incorporó un generador de olas regulares ahí tenemos algunos de los profesores que trabajaban en esa época don Carlos Sanguinetti y don Nelson Pérez actualmente retirados de la universidad en 2010 se incorporó una fresadora de control numérico cierto ya pasamos de la construcción artesanal a una construcción automatizada mucho más precisa de los modelos que se van a usar en el ensayo en canal de prueba otro de los de las mejoras que se hizo fue la incorporación de sistema remolque con un carro cierto esto que ustedes pueden ver ahí es un carro de remolque y al costado hay rieles que han sido instalados con alta precisión cierto para evitar distorsiones en las mediciones y eso nos ha permitido estar a un nivel reconocido por la ITTC cierto la International Towing Tank Conference somos miembro de esa esa asociación muy importante de canales de prueba de todo el mundo y hemos seguido progresando cierto en el 2019 gracias a la gestión de un colega Cristian Cifuentes se pudo adquirir o ganar un concurso público con fondos del Estado para un generador de olas irregulares eso nos permite hoy día generar olas irregulares olas rompientes por ejemplo como en este caso antes solamente existía la posibilidad de generar olas regulares hoy día tenemos la capacidad de generar ese tipo de olas las que son importantes por ejemplo para el caso de estudios de cuál sería la posibilidad de sobrevivencia de alguna estructura flotante ante una ola gigante o la ola de una vez en 100 años que se usa en el diseño de eventos extremos en 2023 este año se va se está incorporando un equipo de CIF cierto para investigación de partículas en el medio fluido entonces eso está todavía en el desarrollo pero también va a generar capacidades de alto nivel para nuestro canal de pruebas ahí tenemos algunas de las cosas que se han desarrollado cierto en el canal de pruebas liderado por nuestro colega Gonzalo Tampier particularmente Merica el programa de energía marina ahí podemos ver el número de proyectos de investigación y desarrollo ejecutados ha ido en aumento en los últimos años se ha consolidado como generador de proyectos de investigación y desarrollo no sólo de iniciativa propia sino que también unidades o empresas que se ganan proyectos del estado cierto que tienen financiamiento del estado y que necesitan un socio para desarrollarlos ellos acuden a nosotros como universidad también para cooperar en el desarrollo de sus proyectos de investigación y desarrollo bueno aquí vemos algunos de los casos que se han desarrollado cierto en este caso corresponde a lo que están desarrollando nuestros colegas para el caso de energía de generadores eólicos flotantes que parece ser que es lo que se viene en términos de desarrollo de energía esto ya se ha desarrollado en tierra cierto pero tiene sus limitaciones incluso desde los puntos de vista ecológico generan bastante ruido son bastante invasivos en ciertas áreas entonces se está llevando a generadores flotantes nosotros como sabemos tenemos una costa que cambia bastante drásticamente de profundidad por lo tanto no podemos tener estos generadores fijos en el suelo marino sería bastante caro o inviable simplemente por la profundidad de nuestras costas a pocos metros de la costa entonces ahí podemos observar como tenemos un modelo ensayado en nuestro canal de pruebas con olas cierto y otra de las capacidades que se ha generado es que tenemos cámaras cierto que detectan el movimiento en sensores colocados en los diversos modelos y eso por medio de diferentes software nos permite recolectar automáticamente la información del movimiento o lo que queramos investigar de cierta plataforma flotán bueno mencionar de paso acá que esto es nosotros tenemos no hace mucho aproximadamente cinco años un magíster en ingeniería naval y oceánica bastante exitoso hemos logrado captar estudiantes incluso la armada nos ha becado ciertos estudiantes para que son oficiales de la armada ingenieros ciertos ingenieros navales de la armada para realizar el magíster con nosotros y hay diversos temas de estudio donde ellos están enfocados en su investigación algunas otras cosas que hemos hecho por ejemplo se hace bueno ya mencioné todo lo que se ha hecho en la investigación marina cierto de energía marina pero nosotros hemos colaborado bastante también no solo con nuestra armada sino con armadas de países amigos particularmente con Colombia yo y otros colegas somos profesores de la escuela naval de Colombia en Cartagena y eso nos ha permitido desarrollar vínculos de colaboración hemos ensayado por ejemplo la OPB que ellos tienen la hemos ensayado en nuestro canal de pruebas hemos estudiado diversas formas de optimizar la resistencia y también últimamente hemos recibido de ellos ciertos encargos de ensayar embarcaciones en bajo calado incluso para eso fue necesario instalar un fondo falso de nuestro canal para poder hacer un estudio en aguas someras ya que la profundidad normal del canal no lo permitía hubo que instalar un fondo falso bueno ahí tenemos algunas de las empresas a las cuales el canal le ha hecho servicio cierto por supuesto asmar empresas de ingeniería el astillero colombiano que les nombraba cotecmar que es el equivalente a nuestro asmar pero de creación bastante reciente cotecmar debe tener algo así como 20 años de historia y se ha desarrollado y hemos colaborado bastante con ellos el almirante que desarrolló este astillero o que fue uno de los impulsores el almirante Carreño fue estudiante nuestro acá en la universidad él hizo parte de su doctorado en un doctorado conjunto que tuvimos con la universidad politécnica de madrid entonces obviamente eso le hizo muy cercano a nosotros y ha posibilitado que desarrollemos diversos programas de investigación con ellos ahí tenemos una gráfica del número de ensayos comerciales y de investigación y desarrollo en los últimos años como pueden ver ustedes que ha ido aumentando la investigación y el desarrollo los ensayos comerciales se han mantenido pero hemos ido incrementando como les decía los proyectos de investigación y desarrollo que no son solo de origen nuestro insisto en eso sino que son en asociación con colegas de la industria o de otras universidades hay algunas imágenes de lo que hacemos en el canal de pruebas por ejemplo estos son los ensayos para estas embarcaciones de Cotecmar de Colombia se han hecho diversos ensayos también ensayamos la OPD de ellos en un proyecto de investigación conjunto acá un ensayo para una una embarcación rápida cierto de de sustentación dinámica en fin hemos colaborado estos son encargos de la industria a nosotros cierto nosotros colaboramos ellos son los que deciden qué ensayos hacer en qué condiciones esto es lo que anteriormente les nombraba sobre la colaboración que tuvimos con la dirección de obras portuarias que comenzó con el apoyo que le dimos para solucionar este problema que tenían en Puerto Aysén ahí vimos los dos módulos que tenían nosotros hicimos ensayos en el canal de pruebas vimos que era inviable que actuaran independientemente y por lo tanto la solución al final fue hacerlos solidarios y es así como está operando en Puerto Aysén así que también hemos tenido colaboración con el estado cierto el ministerio de obras públicas en ese sentido nos sentimos muy satisfechos de haber podido colaborar en la solución de ese problema colaboración con otras universidades como la universidad católica del paraíso aquí estamos colaborando en el desarrollo de un nuevo ferry cierto para la zona lacuste en la conectividad de Puerto Ibañez y Chile Chico en fin prácticamente todo lo que se construye en Chile la construcción naval prácticamente todo pasa por una etapa de pruebas en nuestro canal excepto obviamente aquellos grandes proyectos que son que ya provienen completos por ingeniería extranjera y como bien decía el comandante Tesser es lo que queremos paulatinamente sustituir por ingeniería 100% nacional y hablando de ingeniería 100% nacional o casi 100% nacional tampoco podemos ser extremos 100% tenemos que tener nexos de colaboración con algunos colaboradores extranjeros ahí está una noticia que seguramente algunos de ustedes ya saben es que se lanzó recientemente ese buque de investigación pesquera cierto que fue diseñado por una oficina chilena por Naval Pro tiene sede en Puerto Montt fue construido por ACENAP cierto entonces tanto la ingeniería como la construcción son chilenas es un buque bastante pequeño pero no por eso no complicado tiene muchos sistemas tiene aislación cierto es un buque por su característica de investigación requiere que el nivel de ruido emitido al mar sea mínimo entonces hubo que tomar muchas medidas para que el buque fuera eficiente en sus funciones que va a tener y por supuesto también fue ensayado en el canal de prueba entonces ahí tenemos la participación que se nombraba en la presentación anterior cierto la universidad nosotros colaborando con nuestro canal de prueba la empresa privada de diseño naval pro y el estado que al final es el dueño el mandante de este proyecto ahí tenemos lo que lo que viene cierto el particle image velozimetry el PIP que es nuestra nueva joya para el canal de prueba que se adquirió recientemente también con fondos provenientes del estado estos equipos son carísimos no los podríamos comprar nosotros como universidad cierto no los podría pagar un cliente así que el estado nos aporta los recursos para tener estos equipos de última generación avanzada y nosotros podamos servir a la industria nacional hay algunas de las cosas que se pueden hacer con este nuevo sistema cierto básicamente consiste en que captura el movimiento de partículas en el medio fluido bueno ahí tenemos algunas noticias también cierto sobre lo que estamos haciendo aquí tenemos una imagen de lo que se está investigando bastante fuerte en el grupo de energía marina sobre la generación de energía eólica en sistemas flotantes nuestro trabajo con la industria acuícola también ahí tenemos el equipo de Cristian Cifuentes cierto ahí está nuestro colaborador nuestro colega Richard Luco también con sus fuertes vínculos con la industria acuícola y en el caso del magíster ya tenemos nuestros primeros graduados y esperamos que aumente el número de estudiantes que aumente el número de CAO de la Armada cierto y yo creo que la Armada ha sido bien visionaria en el sentido que tienen el proyecto o existe el proyecto de construcción naval continua pero ellos están perfectamente conscientes que el recurso humano es bastante limitado hay que formar muchísima gente al más alto nivel han empezado por enviar ingenieros navales acá para que se formen en nuestro magíster a nivel de posgrado y seguimos colaborando con la Armada con Directemar cierto tenemos un acuerdo que se firmó originalmente en el año noventa y cuatro desde mil novecientos noventa y cuatro que nosotros venimos formando ingenieros navales en nuestra universidad que son de Directemar cierto sobre todo que ellos tienen la función de aprobar o verificar todos los proyectos navales de nuestro país y sabemos que la carga de trabajo que tienen ellos es inmensa entonces eso lo hacen a través de sus propios ingenieros que han estudiado con nosotros o también ingenieros civiles que ellos contratan para esas funciones bueno entonces el cambio de modelo en que nosotros era simplemente un proveedor de asistencia técnica venía un astillero nos decía ensállenos este modelo pasamos a ser un socio estratégico en investigación desarrollo e innovación en el ámbito de hidroinámica cada vez es más la colaboración que tenemos con empresas nacionales de otros países en fin hemos creado un círculo virtuoso en que cada vez tenemos más proyectos y más trabajo hoy día para encargar un trabajo al canal de prueba hay que tomar horas hay que hacer horas porque están extremamente ocupados y no se puede hacer en el corto plazo hay que ver dónde se puede agendar hay algunos de los de las empresas con las que hemos trabajado el MOP Citecnaco Tecmar de Colombia Asmar en fin diversas empresas con las que nosotros nos consideramos socios en el desarrollo de solución yo quiero terminar mi presentación con una historia que me parece muy poderosa todos nos sentimos orgullosos de el buque rompehielos que fue recientemente lanzado en Asmar todavía está en su etapa de terminaciones y este es un proyecto emblemático no se ha construido nada similar en Latinoamérica creo que con justa razón Asmar y todos nosotros nos debemos sentir orgullosos de ese logro bueno la Asmar con quien tenemos una larga tradición de colaboración no solicitó a nosotros una suerte de colaboración o capacitación en el campo del lanzamiento de buques este es un buque que tenía sus características o tuvo sus características de dificultad en su lanzamiento por el origen de las mareas bajas había un alto riesgo de arfada no tenía estructura de prueba en el giro había altas presiones en las imadas cierto producto del peso de este buque porque es un buque reforzado para navegación antártica entonces había diversas dificultades que era necesario revisar no es que Asmar no supiera o no tuviera las capacidades de hacerlo pero siempre es bueno contar con otra visión y ellos recurrieron a nosotros para que analizáramos en conjunto el lanzamiento de este buque o que nosotros le diéramos nuestra visión externa bueno producto de este trabajo surgió la idea de hacer un trabajo científico y que resultó en un trabajo que se presentó recientemente en el Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval que se desarrolló hace un poco de tiempo un par de meses en Sevilla y el trabajo que presentamos es este con el título en inglés porque va a ser publicado por Springer en los volúmenes del Congreso pero básicamente se trataba cierto del análisis del lanzamiento de un rompehielos usando mediciones a escala real y simulaciones CFD entonces antes del lanzamiento nosotros ya cooperábamos con ASMAR les pedimos que pusieran muchos sensores cierto de acelerómetros y toda la serie de instrumentos para tener un mapa real también por supuesto filmaciones para tener un mapa real del movimiento del rompehielos en el lanzamiento es decir un lujo tener ahí un laboratorio de ese tamaño y eso se hizo yo fui invitado al lanzamiento algunos de ustedes también seguramente estuvieron por allá un día bastante frío una noche bastante fría en Talcahuano y pudimos presenciar el lanzamiento yo no estaba ahí como espectador sino que estaba preocupado de las mediciones que habíamos solicitado a ASMAR bueno con esas mediciones y con la colaboración de mis colegas José Miguel Ahumada y su equipo que son expertos en CFD procedimos a hacer el estudio del lanzamiento de este rompehielos la parte principal de ASMAR es Alan Neumann cierto un ingeniero que trabaja ahí en ASMAR y él es un ingeniero joven egresado de la Universidad Austral que ha tomado liderazgo en esto del lanzamiento de buques que para un buque rompehielos se veía muy complejo él ya está preparando lo que viene el lanzamiento del proyecto escotillón cierto los cuatro buques multipropósito que también van a presentar desafíos importantes en el lanzamiento ahí tenemos un modelo cierto una de las cosas que se solucionó en la prueba fue colocar el santo de prueba que es una estructura externa ahí está en la realidad cierto con agujeros porque no se necesitaba tener empuje en esta zona y por otro lado en la popa sí se necesitaba tener un mayor empuje y se diseñó esta caja externa bastante grande que proveía empuje adicional para evitar el riesgo de herfada se hicimos los análisis pertinentes se vio que la solución era viable repito esto fue desarrollado en Asmar por Alan Neumann cierto nosotros solamente colaboramos en una verificación externa y entonces se procedió a los cálculos pertinentes ahí tenemos lo calculado la realidad cómo quedó flotando el buque pero lo más interesante de este estudio que hicimos en conjunto fue la parte del saludo cierto este buque presentó un saludo todas las predicciones decían que era bastante grande como de 7 metros la medición resultó bastante menor a lo que se preveía 6 metros escalado en prueba en el saludo y lo que estuvo más cercano a esa predicción fue lo que nosotros hicimos lo que hizo mi colega Ahumada y su equipo en CFD cierto entonces podemos observar que ahí tenemos alguna esto es lo que simulamos en CFD cierto el rompehielos como está saliendo de la la popa entrando en el mar cierto ahí ahí viene el saludo y se sumerge la prueba en el saludo y nosotros pudimos medir ahí 6,58 metros lo que se acercó bastante a lo que fue la realidad de 6 metros bueno este trabajo es un trabajo científico de colaboración entre una empresa del estado ASMAR y nosotros como universidad privada universidad austral lo presentamos en el congreso iberoamericano en Sevilla tuvimos mucho éxito y tal es así que nos dieron el premio a la economía azul por la colaboración entre empresas públicas y privadas así es que un roche de oro para ese trabajo de colaboración con ASMAR yo estoy muy agradecido de la gente de ASMAR por colaborar con nosotros por entregarnos toda la información por ser muy entusiasmados desde el día uno que propuse yo esta investigación conjunta y acabamos con ese excelente resultado que nos premiaron en una ceremonia allá en Sevilla creo que eso pone un broche de oro a lo que hemos hecho con ASMAR y con eso concluyo mi presentación que espero les haya les haya mostrado lo que estamos haciendo nosotros como universidad no solamente trabajando en buques bueno terminamos con un buque con el buque rompehielos pero trabajamos en mucho más en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria marítima y oceánica chilena muchísimas gracias quedo abierto a las preguntas y comentarios alguna pregunta comentario que nuestros asistentes quieran hacer Mauricio adelante muchas gracias Marco por la presentación súper interesante sobre todo el análisis de lanzamiento del rompehielos lo que está realizando el canal de pruebas en términos de energía generomotriz por corrientes consulta respecto de el canal de pruebas y los ensayos que realizan y cooperación con la armada cuáles y cuántos han sido desarrollados en el canal de pruebas cuántos ensayos por buque o por proyecto si tienen esa información gracias sí bueno ensayos nosotros hicimos uno hace bastante tiempo la verdad es que últimamente no ha habido muchos ensayos para para la la armada el mismo rompehielos cierto ya venía con ingeniería extranjera por lo tanto no fue necesario hacer en Chile análisis de resistencia seguramente eso se hizo en algún canal extranjero entre paréntesis de lo que hicimos para saliéndome un poco de la pregunta lo que hicimos para la armada colombiana ellos también lo ensayaron en Alemania en el HSBA de Hamburgo y nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo replicar los ensayos a una escala menor porque nuestro canal es más pequeño pero los resultados fueron prácticamente idénticos con eso demostramos que para ese tipo de cosas para los ensayos resistencia no hay ninguna razón para hacer los ensayos en un canal más caro de Europa o de otro país volviendo a la pregunta sobre cuántos ensayos hemos hecho para la armada la verdad es que no hemos hecho últimamente creo que alguno de los últimos que hicimos hicimos un proyecto de colaboración con una fragata hace ya bastantes años para optimizar su resistencia pero fuera de eso no hemos tenido mucho ensayo últimamente Cristian tiene la mano Cristian Simpson adelante Cristian por mientras voy a leer una de las preguntas ¿me escuchas? ya adelante Cristian sí se escucha yo quería hacer solamente un comentario yo trabajé en Asmar hace muchos años el año 80 y me tocó trabajar con Nelson Pérez y ahí se hizo una prueba de una modificación del mástil del submarino que está allá en Valdivia me tocó hacerlo en el Hyatt no sé si será el Hyatt el que está en Valdivia y fue una experiencia muy interesante modificamos el periscopio digamos la antena del submarino y se probó en el canal de prueba de usted eso lo más quería decir sí gracias Cristian la verdad nosotros don Nelson Pérez uno de los profesores que inició esto de nuestra capacidad científica o de hacer investigación en el canal de prueba él en su época hizo cosgrado en Brasil publicó bastante así es que un orgullo haber sido o haber sido colega de Nelson que ya se jubiló junto con Carlos Sanguinetti pero el reconocimiento es que ellos fueron fundamentales en las primeras etapas del canal de prueba hoy día tenemos un equipo mucho más potente con estudios posgrados en Europa y todo pero la base ya estaba ahí bien en aras del tiempo voy tenemos tres preguntas pero voy a escoger una ya que estamos cerca de la presentación de Enrique y una de las preguntas es ¿cuántos ensayos se realizan para empresas particulares hoy en día en el canal? Bueno yo yo no estoy directamente trabajando en el canal el director del canal es mi colega Gonzalo Tampier pero yo de lo que sé es que están absolutamente copados de trabajo y cuántos ensayos yo diría que por lo menos uno al mes quienes están trabajando en alguno al mes entonces eso ocupa bastante tiempo en la manufactura del modelo en los ensayos que algunos son y esos son para empresas que por ejemplo los ensayos tradicionales de resistencia pero también están los ensayos de equipos dotantes para generación de energía la cantidad de proyectos es increíble por ejemplo mi colega Cristian Cifuente estuvo también tuvo un ensayo de crear pantallas de aire burbujas de aire en las redes o alrededor de los centros de acuestructura cierto para ver si eso era efectivo para combatir esto de los bloom de algas que nuevamente está siendo un problema ahora de redes en fin ah y alguna cosa curiosa uno en una de las imágenes mencionábamos ahí como uno de nuestros clientes la viña concha y toro por increíble que parezca ellos nos encargaron un estudio la viña concha y toro y no piense que nos pagaron en vino todavía estamos esperando nuestra botellita ellos hicieron una solicitud un análisis porque tenían derrame en el transporte de vino entonces tenían mucho lo que nosotros conocemos como sloshing cierto el fluido dentro de estanques entonces cómo minimizar eso el grupo del canal de pruebas hizo un estudio bastante exitoso y gracias a eso nosotros estamos aportando a que la industria vitivinícola nacional no tenga las pérdidas que tenía es muy interesante y muchas gracias Marco por tu excelente presentación y ponernos al día de lo que está haciendo el canal de pruebas que está está claro que ha ido ampliando y lo cual es un orgullo para todos nosotros que estuvamos allá también te voy a pedir que por favor dejes de compartir tu presentación para dar paso a la presentación de Enrique nuestro siguiente expositor es nuestro presidente especialidad de ingeniería naval en el colegio ingeniero el señor Enrique Silva quien es capitán de navío en retiro de la armada de chile es ingeniero naval hidrógrafo tiene un magister en ciencias de ingeniería geomática y otro en ciencias navales y marítimas y su presentación trata sobre las nuevas tecnologías de mapeo submarino y cómo estas contribuyen al desarrollo nacional Enrique bienvenido muchas gracias por tu disposición y adelante nomás la audiencia es tuya muchas gracias Ricardo y antes que todo felicitar las exposiciones de Enzo y de Marcos porque creo que van en la misma dirección de las situaciones que nosotros vamos analizando que es nuestro desarrollo como país así que estamos más o menos alineados y es lo que yo les quiero mostrar ahora en estas diapositivas que he preparado para también decirles y evangelizarlos un poco en cómo el mapeo submarino y el conocimiento de nuestro mar aportan a todo lo que estamos nosotros viendo y que apreciamos en las dos presentaciones anteriores voy a compartir la pantalla me avisan si ya están viendo por favor si Enrique se ve perfecto voy a bueno tal cual como como lo dice el título son las nuevas tecnologías de mapeo submarino y cómo estas están contribuyendo al desarrollo de los países con lo que ese temario que vamos a seguir pero justamente la idea es mostrarles las distintas situaciones que van pasando y las distintas acciones asociadas al mapeo submarino y no tan solo al mapeo submarino para generar una carta náutica sino que también para conocer los diferentes tipos de suelos diferentes vida marina que existe en el fondo y justamente eso es lo que yo les voy a comentar yo parto con esta diapositiva que también la comenté en una exposición que hubo en Lima hace un par de meses atrás que mucho se habla de que el espacio el espacio carrera espacial todo el mundo está mirando y sabemos mucho más del espacio que de las profundidades de los océanos eso afortunadamente ha ido cambiando y ha ido cambiando con el desarrollo de las nuevas tecnologías y además con el interés de los profesionales que están asociados a justamente a investigar qué es lo que hay debajo del mar algo que nos está apoyando mucho en estos últimos años especialmente es la década del océano que es el decenio digamos declarado por las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible de nuestro mar es una iniciativa justamente que nos ha dado un marco de referencia para que todas los trabajos que se van desarrollando pueden estar basados en ir más allá de lo que sucede en el fondo marino seguimos con la otra el conocimiento de lo que existe en el fondo marino va y todos nosotros lo sabemos mucho más allá y va en directo aporte de la actividad pesquera de la investigación por ejemplo para proyectos como los tendidos de cable submarino para diferentes usos en el conocimiento de la biología de la vida que existe digamos en el mar obviamente para lo que es el tráfico marítimo para poder efectuar navegación de los buques que ahora ya estamos viviendo en estos momentos navegación de buques no tripulados a ese nivel y para todo esto es necesario tener la cartografía adecuada que refleje lo que existe en la realidad de la geografía y de la hidrografía en el costado derecho inferior tenemos las obras que se están realizando en el canal Chacao y para ello fue necesario efectuar trabajos de levantamiento biográfico investigación oceanográfica justamente para ver cómo las corrientes fluctúan y cómo afectarían digamos a la estructura que va a soportar el puente de canal Chacao eso fue súper necesario en todo lo que respecta a la obtención de lo que hay debajo del mar quiero hacer un pequeño paréntesis siempre está asociado en primer lugar a una necesidad de saber la posición la posición de qué de la embarcación por supuesto en la cual yo voy a adquirir esta información y lo otro es la adquisición de la data marina normalmente nosotros le llamamos posición lo asociamos a las coordenadas la latitud y longitud y en cuanto a la adquisición de la data marina normalmente se asocia a la información a la data de profundidad pero por qué no le quise colocar data de profundidad porque va más allá como yo les comentaba de poder tener el dato de cuántos metros yo tengo como decimos los marinos debajo de la quilla sino que va ahora ya va asociado a la obtención de las condiciones de temperatura del agua de conductividad de salinidad etcétera y en esta acción de la necesidad de saber la posición y de la adquisición de esta data que está debajo de mi embarcación es donde se desarrolla estas tres son estas tres disciplinas la batimetría que es justamente la ciencia que es encargada de tener la profundidad que existe debajo del mar la oceanografía encargada de saber la condición de la masa de agua que existe como les comentaba conductividad salinidad temperaturas etcétera y la meteorología y la meteorología ahora la meteorología en una no no la meteorología por sí sola sino que cómo se interrelaciona la meteorología con la oceanografía la interacción océano meteorología y es en base a esas tres disciplinas la que yo les voy a mostrar el desarrollo de lo que tengo en esta exposición en primer lugar si estamos hablando de sistemas de posicionamiento afortunadamente sabemos todos que el año 1978 ya quedó atrás y el sistema de posicionamiento global de los satélites gps pasó a ser el precursor de el servicio completo que existe de posicionamiento hoy en día y por eso que tenemos el sistema Galileo de la Unión Europea con la cantidad de satélites que se aprecia en la diapositiva tenemos el GLONASS que es de Rusia el NAVIC que es de la India el BEIDOI de China y el QZSS de Japón todos ellos esta constelación de satélites aporta a un sistema de posicionamiento mundial ¿en qué afecta esto? ¿qué tiene que ver digamos con el mapeo? que especialmente para el caso de Chile cuando uno se iba adentrando digamos en latitud hacia el sur en los años donde solamente existía el sistema de posicionamiento global gps la cantidad de satélites y la configuración la geometría que existía digamos en el cielo se iba empeorando ¿por qué? por otro elemento importante que yo después les voy a mencionar y porque además el sistema de posicionamiento global gps nació por una necesidad estratégica para los sistemas balísticos que tenía Estados Unidos y obviamente para suplir la necesidad de posicionamiento en el hemisferio norte afortunadamente hoy en día existen todas estas constelaciones de satélites que me van a dar una muy buena cobertura me van a dar una muy buena cantidad de satélites disponibles para yo poder tener un buen posicionamiento y es así por ejemplo este es un ejemplo que ustedes pueden hoy día a través de página web ingresar este es un ejemplo al sitio Trimble que es donde puede uno saber de antemano cuál va a ser la geometría en cuanto a posicionamiento de los satélites en el área donde yo esté y la cantidad de los satélites que voy a tener justamente que me van a otorgar un buen posicionamiento ahora esto es súper importante porque si yo ya tengo un buen posicionamiento tengo el primero de los elementos para poder tener un buen mapeo submarino pasemos ahora un segundito más a hablar otro concepto que afortunadamente para el caso nuestro chileno ha ido en evolución y nos va a ayudar justamente a poder ser más exactos y más precisos en tener este dato de posicionamiento y hablemos entonces de el dato el dato está asociado justamente a un concepto utilizado para que la forma de la tierra este geoide que es como un es que es desuniforme pueda asociarse a una figura que es el elipsoide de revolución y yo pueda eh en asociarlo a una como bien digo una figura matemática asociada a un sistema de coordenadas más adelante y pueda darle uniformidad a esta desuniformidad que tiene la tierra ¿qué pasa con esto? nosotros en el área nuestra de Chile utilizábamos en todo lo que es la cartografía el datum provisorio sudamericano del año mil novecientos cincuenta y seis que se generó en la canoa en Venezuela y después el datum sudamericano de mil novecientos sesenta y nueve que se generó en Cuba Brasil pero estos datos eran una asociación de poder generar esta este cuerpo que yo les mencionaba que es el elipsoide para poderlo asociar a este geoide en forma muy aproximada ¿qué pasa? afortunadamente después vino el WGS ochenta y cuatro asociado digamos a este sistema de posicionamiento que era el GPS que también se trataba de ajustar de la mejor forma pero como yo se los mencioné anteriormente en la medida que nosotros nos íbamos adentrando hacia todo lo que eran los canales chilenos y hacia el sur en la Patagonia esta este datum se iba alejando cada vez más a esta figura del geoide que es la figura de la tierra de su uniforme como yo les mencionaba ¿qué pasó? afortunadamente en el año mil novecientos noventa y tres y ya en desarrollo hace el dos mil entró en servicio el sistema de referencia geocéntrico para América del Sur Círicas establecido en Asunción Paraguay y que da una solución muy precisa para poder este cuerpo irregular yo les mencionaba que es el geoide que es nuestra tierra específicamente en el sur de Chile pueda ajustarse de la mejor manera a este cuerpo regular que es el elizón entonces ¿qué pasó? que resulta que nosotros pudimos satisfacer esta necesidad de ajuste y a su vez también este ajuste de este nuevo datum el Círicas estaba muy muy asociado al sistema WGS84 que es el utilizado por los satélites entonces ¿qué pasaba? finalmente toda la problemática que nosotros teníamos con este ajuste que era provisto por el datum asociado al sistema GPS que es el WGS84 en la medida que nosotros íbamos hacia el sur que se iba deformando ahora con el sistema Círicas ya quedó muy ajustado y eso también nos permite junto con la disponibilidad de más satélites tener el primer punto que yo les mencionaba que era la posición check y ya estamos al otro lado para poder obtener qué es lo que hay debajo de la profundidad del mar habiendo solucionado este sistema de posicionamiento vamos a conversar ahora cuáles son las cosas y los avances que hemos tenido en adquisición de data batimétrica y océano meteorológica voy a mencionarles en primer lugar lo que respecta a la batimetría en lo que respecta a la batimetría hemos tenido un avance justamente desde los sistemas monoas o single beam que se llamaba que entregaban un dato en forma puntual de la profundidad que seguía obteniendo cada un pin obviamente ahora aquí lo que existe existe la matimetría multiás todos lo conocemos y todos nuestros buques y afortunadamente todos los trabajos ya se están realizando con una posibilidad de poder tener en tres dimensiones este mapeo submarino y podamos como decimos sacarle el tapón al agua a esta batea digamos de agua que es donde vamos teniendo nosotros nuestro posicionamiento que ya está corregido por las razones mencionadas anteriormente y ahora ya vamos teniendo una imagen de 3D que no solamente me mapea lo que está debajo del mar para una carta náutica sino que también como se aprecia en la figura digamos en la diapositiva en el lado inferior derecho ya puedo incluso con las nuevas tecnologías de estos multiases poder conocer la contextura y la composición del suelo marino existen diferentes tipos de instrumentos que debido a las frecuencias que van utilizando me dan la información de si el fondo marino está compuesto por roca por sedimento por algas digamos por fango etcétera en lo que respecta a oceanometeorología ¿qué tenemos? tenemos una serie de instrumentos que me ayudan a poder determinar obviamente in situ cuál es el comportamiento de las corrientes y cuál es el comportamiento de la variación de las mareas estos instrumentos normalmente se colocan ya sea porque estén asociados con un trabajo de levantamiento hidrográfico que es cuando yo voy al mar y parto adquiriendo la profundidad o también hoy en día se utilizan en requerimientos de puertos en áreas donde hay acuicultura o en otros proyectos como por ejemplo el mencionado que yo les decía para saber el comportamiento de las corrientes y de las mareas dentro del área de la construcción del canal Chacao esto es súper interesante porque como les comento van complementando esta información de la patimetría de las profundidades que yo voy teniendo del fondo marino pero vamos un poquito más allá y por eso que yo le llamé la océano meteorología porque esto la meteorología influye y está de la mano por eso que se habla de la interacción o sea en la atmósfera y para ello existen las boyas que se observan digamos en el lado derecho de la diapositiva que son boyas que tienen sensores de meteorología de viento de humedad de temperatura esta boyas la que se aprecia por ejemplo ustedes pueden ver sus paneles solares tiene todos los sensores pero a su vez también está asociada a sensores que están en el fondo marino para poder saber como por ejemplo cuando existe una variación de la presión de una ola generada por una ola de tsunami ¿ya? ahora en el lado izquierdo de la diapositiva podemos ver sensores que están se instalan en sectores portuarios que nos ayudan a obtener la variación de estas mareas en un tiempo prolongado son sensores que se colocan digamos de patente bajo distintos conceptos concepto doble concepto también de sensores de adquisición de sonido y justamente para poder tener este input de cómo va variando la la marea digamos en estos casos ahora bien todo lo que yo les he mencionado hasta ahora justamente es una relación entre el sensor ¿no es cierto? la variación del mar y una relación entre cada uno de estos sensores y el equipo que va obteniendo la profundidad debajo del mar ¿por qué yo les menciono? porque más adelante vamos a ver que hay otro input que es súper importante que me ayuda a que toda esta variación de corrientes de mareas el input de la profundidad yo lo pueda transmitir y lo pueda desplegar en tiempo real aquí tengo un pequeño video que espero que se vea que es justamente del buque de investigación de una institución muy parecida a lo que nosotros tendríamos como el FOB o el comité o las investigaciones que hace el comité sonográfico nacional que es de Nueva Zelanda voy a ir muy rápido justamente coloqué este video para mostrarles este tipo de buques que no solamente va adquiriendo la información de la profundidad y la información de el agua por separado sino que obviamente lo va adquiriendo en conjunto para poder tener digamos este input de qué es lo que está pasando debajo del agua lo voy a cortar en virtud del tiempo pero lo más importante justamente que a pesar de que este ejemplo era un buque nozalandés lo más importante es que ya tenemos ejemplo como el cabo de horno o como el buque que recientemente vimos en la exposición anterior que están siendo construidos en Chile por ingenieros nuestros por constructores nuestros en astilleros ya lo dije y que tienen este concepto de generación y de inclusión de todos estos sensores vale decir sensores para obtener la profundidad del fondo marino y sensores para poder obtener la variación de las corrientes la variación de las mareas también poder obtener información de la biología que existe debajo del agua y de la meteorología vamos a ver ahora entonces ya teniendo este input que lo obtuvimos yendo a terreno cuáles han sido los avances en sistemas de información y visualización de las cartas náuticas electrónicas y en sí que es en inglés esto ha sucedido en forma exponencial en los últimos 30 años el salto y el desarrollo que ha habido en la elaboración de las cartas ha sido pero tremendo y es así como en la década recién del año 2000 se pasó desde la elaboración de la cartografía de papel que ya está próximo a su extinción el uso de la cartografía de papel a una cartografía electrónica que como ustedes aprecian ahí en la pantalla es una cartografía que se despliega en los sistemas de despliegue que son los ECTIS por su acrónimo en inglés que son los Electronic Chart Display and Information System esto ha sido tremendo tal como yo les digo y por ejemplo en países como Reino Unido ya se dejó de elaborar la cartografía de papel ahora ya ellos solamente están elaborando cartografía electrónica la cartografía electrónica este esta imagen es muy utilizada nació de la necesidad de ayudar a la gente que se desempeñaba en el puente que a veces había mucha gente o a veces había uno solo y tenía que tener una serie de dispositivos para poder ir obteniendo este input para poder tener una navegación tranquila y segura y esto input se generó digamos y se concentró e integró en una pantalla esa fue la necesidad de poder tener la cartografía náutica electrónica y así fue como de la cartografía de papel y estoy hablando en el mundo en los años 80 90 se partieron ya haciendo experimentos y esa imagen que ustedes ven ahí es la primera imagen de una cartografía digital que se llegó a lograr es un proyecto que se inició en Canadá y posteriormente ellos fueron llevando la batuta junto con otros países como Inglaterra como Italia en el área europea y fueron dando origen a lo que hoy en día conocemos como carta náutica electrónica y a su vez a los sistemas de despliegue un sistema de despliegue es básicamente los muy conocidos sistemas de información geográfico pero para poder desplegar la cartografía náutica electrónica ¿qué pasó? un poquito de historia ¿qué es lo que pasó en Chile? nosotros no nos quedamos atrás siempre de la mano de esta curiosidad y de esta necesidad de poder dar una satisfactoria información a los navegantes partimos tomando los primeros pasos en el año 1995 se generó un grupo de trabajo en el Chua para poder en primer lugar formar a los profesionales que iban a ser los primeros en desarrollar esta cartografía náutica electrónica posteriormente y de la mano por la formación de este grupo de profesionales partió generándose una preparación interna de la orgánica de del servicio agrográfico específicamente del departamento que estaba asociado a generar esta cartografía en el año 1997 perdón 99 el Chua generó su primera carta náutica y fue una ruta que fue la ruta de navegación de el estrecho de Magallanes posteriormente el año 2000 fue un gran paso a nivel nacional y fue la instalación del primer ecosonda multidás a bordo del buque patrullero Cabrales que pasó a ser a nominarse patrullero de servicio hidrográfico que Cabrales estaba muy tranquilo en Valdivia disfrutaba de un buen pasar hasta que le instalaron su sonar de multidás y ahí nos dejó de navegar sirviendo en todas partes de Chile posteriormente en el año 2000 2002 ya se partieron obteniendo y generando las primeras cartas náuticas electrónicas en tres dimensiones costó un tiempo del 2000 al 2002 ¿por qué? porque esto no fue de inmediato eran necesarios ensayos de prueba y error eran necesarios chequearlos a bordo del buque para que se pudieran digamos cumplir los estándares que obliga la organización hidrográfica internacional para estos casos y un dato muy importante que es muy poco mencionado en el año 2003 Chile presentó la primera carta náutica electrónica de un sector del Antártico este es el caso de la isla de excepción y Chile fue el primer país en el mundo en presentar una carta náutica electrónica de la Antártica eso es bien interesante se difunde muy poco pero para que vean que nosotros siempre hemos ido de la mano con el avance de la tecnología del mapeo submarino ahora bien ya tenemos ¿no es cierto? la adquisición de nuestra carta náutica con los problemas de posicionamiento más o menos claro lo que ya vimos pero ahora tenemos que visualizarlo en una pantalla bueno hoy en día afortunadamente debido al cumplimiento de todos los estándares que existen y estos estándares se cumplen no solamente por el CHOA sino que también se cumplen por todas las empresas privadas que hacen hidrografía es que podemos gozar de información precisa de información limpia y algo muy simple se puede visualizar en una pantalla que es lo que se puede apreciar en la diapositiva aquí tenemos ejemplos de que ya no solamente se ocupa esta cartografía náutica electrónica para buques de gran tonelaje buques de navieras grandes sino que también ya estamos ocupando la navegación electrónica en yates de placer o nosotros mismos podemos comprar o podemos bajar en nuestra aplicación lo que se les llama los electronic chart system que no están tan reconocidos y no cumplen todo lo que son las normativas de seguridad y técnicas que son necesarios para despliegue de cartas náuticas electrónicas pero sí pueden ser utilizados como ayuda a la navegación y puede entregar un despliegue magnífico de lo que hay debajo del fondo marino acá podemos ver en el video que yo quiero mencionarles que es algo interesante porque hasta ahora yo les he mencionado que la obtención de la data del fondo marina se presenta como se ve en estos momentos en pantalla ¿no es cierto? tiene una muy buena interacción gracias a las herramientas que tienen los ECTIS pueden apretar diferentes tipos de sensores como alarmas en la medida que yo vaya acercándome a un fondo bajo fondo por ejemplo el piloto como se aprecia en la pantalla tiene la posibilidad de efectuar paneos como un sistema de información geográfica pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que está pasando en estos momentos? hasta el momento todo eso es en 2D o en el plano y uno dice bueno ¿y qué es lo que tiene que ver si eso es lo que yo necesito? ¿qué es lo que está sucediendo en pantalla? sí pero queremos más queremos ver todo lo que nosotros podemos ver debajo del mar pero pucha qué bonito sería verlo en 3D ¿qué pasaría si vemos esto en 3D? bueno y eso es lo que se está trabajando ahora ya tengo 2 inputs la necesidad y el querer ver esta cartografía como se aprecia en pantalla se ve como si tuviésemos una carta de papel pero una pantalla ¿cierto? ¿y qué pasa si lo vemos en 3D? y en tiempo real y la otra el otro input de este desafío que estamos teniendo en estos momentos es decir bueno ¿y qué pasaría si nosotros instauramos un sistema por ejemplo como un Waze el que ocupamos para ir conduciendo vehículos y que de repente me dice oye cuidado que hay un accidente en la calle ¿y qué pasa si pensamos en tener un Waze marítimo y yo voy navegando por un canal y veo que hay un accidente o veo que hay una persona o un derelicto que pueda estar flotando y yo quiero transmitirlo ¿qué pasaría? oye a todos los buques que andan navegando en esta área en una pantalla yo se los transmito bueno esos son los dos desafíos que nos tienen preocupados ahora y que estamos trabajando no solamente a nivel mundial sino que también en Chile y esto es lo que yo les quería traer a colación que es como el gran avance y la evangelización que estamos realizando que es el nuevo estándar que es el estándar S100 como se aprecia en la diapositiva este estándar no solamente involucra a una cartografía para navegar sino que también involucra a una cartografía para poder satisfacer vamos de derecha a izquierda como dice la necesidad de infraestructura de los puertos después la S201 la necesidad de poder transmitir lo que los faros por ejemplo o las balizas transmiten pero no ahora ya en señal luminosa solamente no solamente en señal de frecuencia sino que en una pantalla pero como en una pantalla si queremos verlo esto como una película pero como vamos a ver esto en una película en la realidad en tres dimensiones pues en eso estamos trabajando y así existe otro ejemplo para poder dar los radiovisos a los navegantes por ejemplo cuando yo les mencionaba existe una emergencia hay una persona que se cayó hubo un naufragio bueno no solamente demos este radioviso de este en emergencia de este naufragio por fonía o escrito en un documento que me llegue por fax por ejemplo o por un terminal de computador sino que ahora veamos lo desplegado ¿se podrá eso? sí y en eso estamos trabajando y así seguimos para poder dar satisfacción a navegación de hielos a las observaciones de el clima de esta interacción o sea en la atmósfera como yo les mencionaba observaciones de las corrientes en tiempo real observaciones de todo lo que tiene que ver con vida marina para protección por ejemplo cuando uno va navegando viene desde navegando desde Punta Arena y va hacia el norte el sector pasado Cabo Frowar y uno ya toma rumbo hacia el norte por la parte larga del estrecho de Magallanes digamos antes de salir al océano hay un área que es muy llena digamos de vida marina específicamente de ballenas ahí normalmente hay que bajar el andar para que el buque no golpee el tráfico de mercantes no golpee o no afecte a las ballenas especialmente cuando están en periodo de apareamiento o de crecimiento de sus crías bueno ¿qué pasa si nosotros tenemos esta visualización del área de las ballenas y lo vamos viendo no solamente por un aviso escrito en un papel o en una carta de las electrónicas que existen ahora sino que que se me abra algo más llamativo para yo poder bajar la revolución del buque y poder ir navegando más cautamente y así esa es el lo que se espera de esta navegación en el formato S100 yo les quiero mostrar esta ojalá que se vea es un pequeño video que habla por sí solo y las imágenes son como buen cartógrafo náutico me encantan duran un par de segundos ahí se puede ver también situaciones de los límites marítimos y ahora ya no solamente estamos viendo como les mencionaba en 2D sino que estamos viendo en 3D y no solamente me estoy viendo a mí sino que ya yo estoy viendo la embarcación otras embarcaciones como van navegando ¿qué pasa con la información de profundidad? gracias a todos los equipos y sensores que existen ahora yo voy a poder tener ese tipo de de imagen información real del tipo de nubes o de la meteorología que está llevando ¿cómo me está variando el nivel del mar en tiempo real? las corrientes en tiempo real protección de las áreas marinas protegidas la información de las ayudas a la navegación los radiovisos a los navegantes todo esto en una pantalla y en eso es lo que estamos trabajando hoy en día acá este es un video que hizo la oficina hidrográfica de Reino Unido en estos momentos el CHOA está trabajando justamente para poder migrar no solamente el CHOA hemos tenido la posibilidad de conversar con con otras ingenieros navales y hidrografías provenientes de países vecinos de Argentina de Perú ellos también están trabajando ¿por qué? porque este es una necesidad un mandato que estableció la Organización Marítima Mundial y la Organización Hidrográfica Internacional para que ya todos los servicios hidrográficos puedan entregar o puedan avanzar en los primeros pasos para poder entregar este tipo de servicios a los navegantes ese es el ese es el tema digamos en el que se está trabajando ahora para específicamente aportar a una navegación segura y que pueda ir ayudando digamos con todos los elementos estos que existen ahora como yo les mencionaba el elemento de un buen posicionamiento el elemento de un buen datum los elementos de multidaz todos los sensores que existen etcétera ahora ¿cómo me va ayudando digamos o ¿cuáles son otros ejemplos de cómo estos elementos van aportando al desarrollo de los países? en primer lugar conociendo las características de profundidad ya del océano más profundo en todo lo que tiene que ver con investigación de la plataforma continental por ejemplo de sectores donde existen bolsas de gas como los que tenemos en el sur de Chile ¿cierto? gracias a estos equipos que como mencionaba anteriormente no solamente capturan la información de profundidad sino que también me permiten capturar la información que está debajo del suelo marino ¿cuál es la composición de este suelo que me permite tener digamos estos inputs? acá podemos ver cómo estos equipos me ayudan a poder tener la característica de la geotectónica que está en el fondo y de poder tener un buen control y poder tener buenas investigaciones sobre cómo se va metiendo por ejemplo la placa de subducción que tenemos acá y que produce los temblores y que posteriormente produce los tsunamis estamos viviendo un área que estamos tomando conciencia y justamente este ejemplo que está acá en diapositiva es un ejemplo generado por la organización de las naciones unidas para la educación y la ciencia de cultura UNESCO y habla de una gestión eficaz de poder tener y de la protección de las áreas marinas protegidas todos los sistemas que estamos teniendo nosotros de captura de mapeo submarino van de la mano con la protección no solamente para saber qué es lo que hay debajo ¿no es cierto? de si acaso del mar y si es que acaso un área puede postular a ser un área marina protegida sino que también dentro de las emisiones que hacen estos equipos las frecuencias ya tienen que cumplir diferentes estándares para no afectar a la vida marina la onda digamos del multidad que se emite hacia abajo son autorizadas y son cumplen diferentes estándares para poder digamos investigar sin dañar a la flora y la fauna que se encuentra digamos debajo acá existe otra de las diapositivas justamente que se ocupa para saber qué es lo que hay debajo del fondo marino si es que existen elementos que también se ocupan mucho ahora de todo lo que tiene que ver con el patrimonio submarino para analizar diferentes sectores santuarios históricos que existen con diferentes equipos acá otro ejemplo de lo que yo les mencionaba ese es un subbotum profile con un sonar remolcado el pescado que le llamamos nosotros que me permite ya tener este mapeo submarino no solamente para navegar sino que ya me permite tener esta imagen 3D que asociado a lo que vimos anteriormente para la navegación la idea es poder entregar esto como un producto para navegar sino que también me permite además poder saber el perfil del fondo marino que yo estoy obteniendo súper interesante y aporta mucho y todo esto va de la mano con la innovación queremos innovar más ya tenemos todos los elementos todos los elementos pero aún quieren más entonces se está innovando con lo que ya existe vimos en la presentación anterior las iniciativas que está siguiendo la universidad austral con los proyectos que ya se están desarrollando por ejemplo con los buques autónomos vehículos marinos no tripulados para aquí en este caso para poder tener observación del fondo marino acá hay una diapositiva que habla de una empresa Avisa es una empresa francesa que ellos efectivamente dicen bueno pero ya todos conocen lo que hace un vehículo no tripulado que puede digamos tener digamos información súper detallada del fondo marino pero esta empresa que es lo que trabaja trabaja con un sistema y con un concepto de que tienen un AV madre que es un AV individual como lo aprecia la figura pero a su vez este AV madre se conecta con diferentes tipos con una flotilla de AV más chiquitos que obviamente van recolectando y van complementando la información que se va obteniendo del fondo marino y la transmiten a este UAB madre y que posteriormente este UAB madre la transmite en tiempo real hacia el buque que está en superficie o sea lo que yo les mencionaba una vez más siendo majadero todos los elementos existen tenemos los sensores tenemos ya soluciones de transmisión en tiempo real desde el fondo hacia superficie y aún más desde superficie a través de los sistemas satelitales hace una estación de control que puede estar en tierra estas son las cosas que se están realizando ahora para poder tener información del fondo marino aquí hay otros ejemplos que se están ocupando vehículos de superficie no tripulado para poder tener por ejemplo la cantidad de volumen de sedimento que se obtiene de las piscinas por ejemplo de relave en la minería ya no es necesario que un hombre como se hacía antiguamente se coloque con una regleta y le avise por radio cuando está en el medio de la piscina esto es la cantidad que tenemos y todo sino que ahora se coloca un equipo se puede ocupar un concepto con un CTD que se le llama que es un medidor de la capa de agua que hay por debajo y yo obteniendo esta información sin ser necesario digamos que me meta a la piscina estas son las innovaciones que se están realizando hoy en día para qué decir de los proyectos de tendidos de cabales submarinos que existen hoy en día hay un proyecto que considera una avenida de cabales submarinos desde Australia hacia América del Sur para poder tener mejores conectividades en la parte de la telefonía sin embargo es condición sin igual de que necesitamos conocimiento submarino oceánico para ver obviamente cuál es la mejor vía de este tendido cuánto va a ser la cantidad de cabales que va a ser necesario y eso justamente es otro aporte más con todas las innovaciones que hemos visto de estas técnicas de mapeo submarino que podemos hoy en día conocer acá existe justamente una combinación en el mapeo submarino oceánico y el mapeo submarino ya más costero justamente para poder tener digamos la conexión necesaria a la fuente que va a llegar con este cable el ejemplo del cable submarino ya que va a llegar a tierra y que va a tener la conexión digamos para distribuir este tema ya en la parte del continente otro de los ejemplos de la necesidad de este conocimiento submarino ya estas imágenes son triviales todas son triviales otro ejemplo de este concepto que digamos nosotros que yo les mencionaba que no solamente ya puedo tener la transmisión entre los equipos submarinos que están trabajando en el fondo sino que también esto yo lo transmito hacia una boya y vía satélite yo lo puedo transmitir hacia una central que se aprecia ya muy chiquitito al lado derecho superior que está viendo desde la continente en una sistema de control todo lo que estas boya y estos vehículos no tripulados están obteniendo entonces también nacen conceptos y ya con esto voy concluyendo conceptos como la infraestructura de data hidroespacial ¿qué significa esto? es básicamente colocar todo esto todos los inputs de los sensores que yo estoy teniendo en un panorama ¿cierto? que ya no sea un panorama en 2D no sea un panorama plano sino que incluso yo le puedo colocar una imagen satelital sobre este panorama y voy entregando todos los inputs que pueda ir teniendo no solamente los míos sino que la idea es que se pueda generar una infraestructura de compartimiento toda esta información para ir generando conceptos como los mencionaba anteriormente un waste un waste marítimo ¿por qué no? si yo tengo esta información oye aquí va pasando aquí hay un peligro pum te lo entrego y así entonces nace conceptualmente lo que se podría incluso llevar a un trabajo de administración portuaria en donde en un sector ¿no es cierto? que está la autoridad marítima están los administradores del puerto está también gente que quiere hacer investigación están todos en esta infraestructura de data hidroespacial ¿no es cierto? portuaria para poder compartir esta información eso es lo que estamos enfrentados hoy en día poder llevar digamos este desafío con todos los elementos que existen para eso hay que crear algunos estándares hay que ponerse de acuerdo cómo vamos a entregar digamos esta data quién va a administrar estos servicios pero eso es lo que se está trabajando hoy en día otro último ejemplo el que yo les mencionaba en una boya que ya esta boya fácilmente lo puede transmitir a una estación y esta estación obviamente lo puede retransmitir a las estaciones que sean necesarias tener esta información para investigación para control gestión etcétera es decir todo lo que tiene que ver con la adquisición de nuestros sonares de nuestros equipos oceanografía metrología hidrografía ya se subió al carro de la cuarta revolución y ya no solamente estamos viendo este asunto en forma dinámica 2D sino que en 3D y le estamos metiendo inteligencia artificial a este asunto los comentarios finales aún falta mucho por conocer y explorar en el mar eso está muy claro Chile siempre ha estado a la vanguardia en el mapeo de investigación marina y me ha dado mucho gusto las dos presentaciones anteriores que yo diría más que en el mapeo de la investigación marina sino que en todo lo que tiene que ver con el mar me da mucha satisfacción y me da una buena aspiración como marino digamos de que si estamos viendo hacia el mar que es algo que a veces nos cuesta la existencia de los componentes para la geospatialización marina ya existe ya están ya tenemos buenos sistemas de posicionamiento tenemos un buen sistema de datos tenemos buenos sistemas de adquisición de todo lo que tiene que ver con la data geospatial marina la cuarta revolución ya está ayudando a esta gestión cosa que esta data ya no solamente la obtenga y que después de un post procesamiento en terreno puede obtener resultados sino que puedo obtener esto en tiempo real y esto en tiempo real yo lo puedo retransmitir a otras personas que estén en esta misma red digamos de compartimento los avances en conectividad transmisión y comunicaciones son vitales no solamente para transmitir este input que me llega del mar desde las profundidades hacia superficie sino que también desde el buque que está en superficie hacia las estaciones de control que están en tierra seguimos evangelizando de las capacidades de los sistemas de mapeo lo que yo estoy haciendo acá puede sonar muy trivial pero créanme que en algunos escenarios la gente no conoce no sabe que existe esa posibilidad ¿por qué? porque estamos viviendo estamos en la cresta de la ola de esta situación que está pasando y obviamente el aporte de las capacidades de visualización del mapeo submarino con algunos de los ejemplos muy básicos que yo les he contado digamos sin irme en detalle de la profundidad y de los datos que se pueden obtener de los datos duros está más que claro estamos aportando al desarrollo de los países no solamente para tener navegaciones seguras de nuestras naves sino que también para tener buenas gestiones en los puertos para poder administrar de manera adecuada sostenible sustentable todo lo que existe debajo de nuestro mar y para dejarles lo más importante un mar más limpio más conocido más seguro a los que vienen que son las generaciones que espero sigan más evangelizados y sigan mirando cada vez más hacia el mar que este es el mensaje que yo les quiero dar a todos y felicitarlos una vez más a los otros expositores y a la gente que está participando con nosotros porque nos están ayudando a efectuar esta evangelización así que eso era lo que yo les quería comentar y estoy abierto a cualquier consulta que pueda existir ahora o después más adelante si lo quieren realizar muchas gracias gracias a ti Enrique por excelente presentación y además ponernos al día de los desarrollos que se están haciendo en estas materias no solo el desarrollo hidrográfico sino que también es importante que aquí hay capacidades que se están desenvolviendo y que son vitales si queremos hacer fracasas nacionales porque justamente la construcción el casco es lo más fácil pero hay que desarrollar y integrar los sistemas y estos son competencias que se van generando para llegar a ese punto así que va más allá la hidrografía y otro punto también clave y que lo tocó Marco son los navíos no tripulados vemos en el conflicto de Ucrania ahora como Ucrania ha hundido y dañado navío ruso de varios millones de dólares con naves de miles de dólares que tiene su sofisticación pero bastante menos entonces eso es algo que creo que tenemos que poner ojo la marina y también el mundo académico y el mundo de la defensa en general así que es muy interesante Enrique lo que tú has planteado sobre el desarrollo hidrográfico y la muestra de las capacidades que se están generando no sé si bueno Marcos tiene un comentario no tenemos preguntas en el chat así que Marcos adelante gracias muy interesante Enrique lo que has mostrado yo te quería hacer una pregunta no precisamente de cartografía pero relacionado con el tema y que tú seguramente debes tener alguna información interna y a mí me impresionó bastante hace unos años que salió a la luz una noticia de que la Armada de Chile cuando participó en la búsqueda de este submarino argentino efectivamente lo había encontrado lo había localizado eso salió en algunas noticias pero creo que no hubo un comentario o algo oficial de la Armada parece que no se quiere herir sentimiento un tema delicado por las víctimas pero eso salió como noticia pero no nunca vi una imagen que la Armada haya publicado mire esto es lo que nosotros encontramos y no sé efectivamente qué información nos puedes aportar tú al respecto mira hay un hay un una entrevista que se le hizo al comandante del buque que estuvo en esa oportunidad y justamente él dio a conocer las capacidades de la nave y yo voy a contestar en forma media indirecta el tema y efectivamente la nave testaba con todas sus capacidades del Cabo de Horn que fue el buque oceanográfico y y efectivamente obtuvo resultados al respecto y obviamente como esto era un tema que estábamos contribuyendo a todos los esfuerzos que se estaban realizando fue un tema muy bullado fue un tema que después se migró hacia el área política más que nada este ahí no se no se quiso no se quiso difundir digamos los resultados que se habían obtenido entonces pero tal cual como lo indica el comandante de la del Cabo de Hornos de ese tiempo que ahora es un oficial que ya está en retiro ya tuvo muy buenos resultados digamos la investigación que se hizo y se colocó digamos esa información posteriormente a disposición etcétera así que las las características de los sonares de ese tipo de buques son impresionantes a pesar de que justamente ese sonar no está hecho o un sonar de multidad ha usado un casco solamente por sí solo no está hecho para poder encontrar específicamente elementos que están bajo o han depositado en el suelo lo que se usa normalmente que eso por ejemplo lo que realizamos nosotros en terreno es un una solución mixta que se hace una patimetría y se ocupa un vehículo un no tripulado digamos un pescado remolcado un side scan y ahí entonces combinamos las dos imágenes para poder obtener informaciones de cuerpos de menos de un metro o sea estamos hablando de 50 centímetros se ocupa mucho en la agricultura por ejemplo ahora para poder tener donde está jaula que pueden haber sido dañadas donde están a veces algunas partes de estructura y es que es lo que se ocupa los sonares con un vehículo remolcado o sonares específicos portátiles entonces volviendo a tu consulta sí se obtuvieron muy buenos resultados ahí pero obviamente no se quiso dar más más información al respecto por eso sí Cristian parece que tiene una alguna otra pregunta consulta Cristian tiene la mano levantada de hace rato yo puedo hacer otra consulta sí por supuesto súper interesante el tema que pusiste Enrique ahora esto de mapear al nivel de precisión que se puede hacer me imagino que es caro que toma mucho tiempo dónde están los esfuerzos de Chile ahora en más detalle dónde se están haciendo campañas de medición en estos momentos mira Marco fíjate que afortunadamente el costo está disminuyendo cada vez más afortunadamente por ejemplo te voy a dar un ejemplo en lo que es en los equipos de multidad por ejemplo estos equipos que antes era necesario concebir de que se tenían que instalar en los cascos de los buques y obviamente eso significaba entrar el buque adique hacer toda una ingeniería porque hacerle un hoyo al buque en el casco ahora ya existen equipos no voy a nombrar marcas por supuesto pero existen equipos que lo lleva el hidrógrafo uno va con su maletín con su notebook en la mochila atrás y uno mismo va llevando el vástago digamos de su equipo portátil que tiene una forma más curvita y lo puede transportar uno en el avión uno se transporta y se va entonces y son equipos que son para una empresa una pyme meridianamente digamos chiquitita es abordable comprar ya así que ahora los servicios de posicionamiento que antes era necesario por eso es que le di un poquito de enfoque al posicionamiento porque era para nosotros los hidrógrafos era un tema súper súper importante y muy complicado en el sur ahora con los los satélites que existen uno incluso puede pagar un servicio de luz que nosotros le decimos de posicionamiento que estamos hablando de un posicionamiento submétrico entonces la precisión que estamos teniendo es perfecta submétrica ahora volviendo a la otra parte de la pregunta ¿dónde se están haciendo los esfuerzos? cuando yo estaba en servicio en el Shoah los esfuerzos que se dio por primera prioridad fue en satisfacer la ruta marítima en especial lugar la ruta canalera ¿por qué? porque hubo que medirar toda esta cartografía que estaba en estos datos que eran bien imprecisos de 56 provisorios 69 a WGS 84 y ahora a Cirgas que afortunadamente es casi lo mismo entonces ya se dio paso se dio cumplimiento a todo lo que es la ruta canalera y todo lo que es la ruta marítima entonces ahora ¿qué se está satisfaciendo? se está satisfaciendo la necesidad de tener por ejemplo que salió el año pasado y se hizo una actualización este año de la cartografía del canal Chacao está de la mano con el requerimiento digamos de los proyectos que están llevando muchos proyectos de cartografía para poder satisfacer los muelles que de la de la minería en el norte entonces afortunadamente como ahora es muy rápido reaccionar a un requerimiento de aerografía el Chua reacciona muy bien puede mandar buques existen los equipos el procesamiento es mucho más rápido también entonces para concretar digamos la pregunta ¿cuál es el esfuerzo? se está tratando de satisfacer los proyectos de desarrollo que está llevando a mano al país minero de acuacultura y del tráfico marítimo específicamente así que esa es la respuesta que podría ser bien muchas gracias Enrique nuevamente por tu excelente presentación y compartir tus conocimientos con nosotros y quiero dar la bienvenida a nuestro último expositor que es un destacado miembro de la especialidad de ingeniería naval del colegio ingeniero el señor Christian Simpson que es ingeniero naval electrónico y nos va a exponer sobre la aplicación de energías renovables no convencionales en la ingeniería naval Christian por favor adelante la audiencia es toda tuya espero que funcione porque yo tengo que compartir ¿no es cierto? claro tienes que compartir pantalla donde dice compartir pantalla y selecciona la pantalla de tu presentación ¿ahí? no 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 se está viendo tengo un PPT acá dice compartir pantalla ¿no es cierto? claro tú cliqueas donde dice compartir pantalla y te van a salir todas las pantallas que tú tienes abiertas y tienes que seleccionar la del PPT y abajo dice compartir nuevamente no 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 sé si me pido la tecnología ¿me escucha? sí perfectamente pero no veo no puedo abrir el PPT ¿el PPT ya lo tienes abierto? sí está abierto si tú colocas compartir pantalla ¿te aparecen varias pantallas chiquititas? ¿te aparece una pantalla blanca? ¿ah? sí sí aparecen varias pantallas ya selecciona la pantalla del PPT selecciona la pantalla que tiene tu PPT se tiene que volver azul es que no no lo veo eso porque eso le estuve explicando la constancia en la mañana y debajo de cada pantalla ahí está ahí está ahí está seleccionaste una pantalla aquí aquí tengo la pantalla donde está mi PPT la estoy viendo ahí está tu PPT perfectamente ahí está tu PPT ya y abajo selecciona donde en el lado inferior derecho al lado del más a la derecha más a la derecha más a la derecha no 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 más a la derecha ándate más a la derecha no 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 aprieta ahí ahí mira en el en el lado inferior derecho donde sale la presentación de PowerPoint al lado del del ahí eso ahora aprieta eso tienes que apretar ahí no no ahí se ve o no ahí se ve perfecto pero yo no me veo ya no importa no tú no te vas a ver no te preocupes por eso ya se ve tu presentación sin problema ahí la están viendo sí sí ya bueno lo que yo voy a presentar espero que sea corto y militar es una es lo que se está haciendo los esfuerzos marítimos para descarbonizar ya en qué sentido es principalmente como ustedes saben todo el ámbito marítimo usa fuel oil que es un combustible fósil y en la en el ámbito marítimo está haciendo bastante esfuerzo para llegar al año 2050 ojalá emisión cero muy difícil si usted usted ve en la pantalla la que dice energías renovables no convencionales en el ámbito marítimo en el lado izquierdo superior tenemos un buque a vela lo ven ustedes no es cierto aló sí cristian se ve perfecto ya al lado derecho tenemos un enjambre de eólicos al lado izquierdo al medio los esfuerzos que está haciendo el litoral porque al final voy a presentar los esfuerzos que está haciendo la directe mar desde el punto de vista de eliminar todo lo que es combustible fósil en el en los faros en los puestos etcétera al lado derecho cosa que ya nombró Marco no es cierto que se usa las cosas que ellos están investigando desde el punto de vista del área digamos olas marea etcétera después abajo tenemos eólicos y al lado derecho inferior energía fotovoltaica flotante principalmente la energía renovable no convencional en el cierto se refiere a fuentes de energías que son alternativas a la fuente de energías convencionales como es el petróleo el gas natural que son que su combustión efectivamente produce gases nocivos yo no hablo mucho de los gases de efecto invernadero yo hablo principalmente de gases nocivos y la energía obviamente renovable no convencional principalmente son las eólicas fotovoltaicas hay biomasa etcétera en la contaminación de la flota marítima a nivel mundial está entre el 2,5 al 3% de la contaminación mundial principalmente los buques el sector más contaminante como dice aquí la diapo son los combustibles fósiles hubo una pequeña disminución debido a la pandemia pero después nuevamente creció al 1% en la de 2022 y alcanza la impresionante cifra de 40,5 gigatoneladas de CO2 es necesario cambiar nuestra fuente de energía del carbón y el petróleo y el gas a energías renovables como la solar y la eólica y así disminuir el máximo la producción de gases contaminantes y dañinos para la salud cabe mencionar que cada año se mueven aproximadamente 10.000 millones de toneladas de carga por vía marítima y esto provoca como había dicho antes el 3% de los gases de efecto invernadero del mundo así como el 13% de las emisiones de óxido de nitrógeno NOx y el 12% de las de óxido de azufre todas las diapos y toda la información que yo recolecté está linkeada a alguna página web donde ustedes pueden obtener mayor información yo me imagino que todas las presentaciones van a quedar a disposición en el colegio de ingenieros los tipos de energía renovable marítima entre comillas también algunas terrestres está la energía eólica terrestre marítima principalmente como ustedes saben estos aerogeneradores instalados offshore la energía fotovoltaica la energía de las olas que en lo que se está trabajando aparentemente la universidad austral energía de las mareas energía de las corrientes marinas hay que mencionar no sé si ustedes saben pero en el canal de Chacao hay un ingeniero bastante importante a nivel nacional señor Fishman que él propuso ahí poner unas turbinas de submarinas pero lamentablemente no tuvo mucha acogida después esta energía solar flotante biocombustibles marinos en función de las algas energía geotérmica submarina energía mareo motriz en la energía eólica marina hay especialmente en los países del norte de Europa que está bastante difundido recientemente hay una turbina la Aliat X puede producir una gran cantidad de energía eólica gracias a su generador de 12 megawatts generalmente los generadores que tenemos nosotros acá en Canela por ejemplo ese tipo de generadores son de 1 o 2 megawatts este imagínense es de 12 megawatts y actualmente la China está desarrollando una turbina eólica de mayor de mayor envergadura y se espera que produzca 90 gigawatts al año este es una una un desarrollo bastante interesante de esta y que voy a explicar más adelante con respecto a lo que está haciendo en el sur es una turbina es un generador eólico que produce hidrógeno verde a través de un electrolizador y un desalinizador del agua del mar en en Punta Arena está el gobierno y en en particular están desarrollando fuertemente lo que es el hidrógeno verde y para hacer el hidrógeno verde obviamente se produce el hidrógeno a través de una energía entre comillas verde que puede ser eólica o fotovoltaica en este caso en Punta Arena se tiene pensado instalar 1400 generadores y asociados a plantas desalinizadoras porque entonces como ustedes saben el hidrógeno verde se obtiene principalmente del agua a través de la electrólisis entonces con la con esa con esa turbina se produce la electricidad con la electricidad se hace la electrólisis para para el agua el agua dulce y se produce y esa 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 energía se puede usar para movilidad la industria o en la grilla de gas combinando con el gas actualmente digamos gas natural otro tipo de energía son las boyas generadoras esto es como como un yo-yo podríamos decir está la la boya está flotando entonces con la con la variación de la variación de la marea se produce a través de un mecanismo mecánico se mueve un generador y este generador produce electricidad tenemos otra alternativa también que es el generador submarino que es parecido a lo que yo les comentaba de lo que había pensado hacer el señor Fishman en el canal del Chacao está principalmente hay grandes desarrolladores en Francia pero hay que decir la 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 realidad esto este tipo de de soluciones bueno la universidad austral al día puede tener mayor conocimiento pero este tipo de desarrollo lleva bastantes años 30 años más o menos y los resultados no han sido los esperados desde mi punto de vista en el sentido que son no son muy económicos y no han sido masificados y llegamos a algunas cosas que se están desarrollando últimamente que son los buques a vela o sea los buques a vela inicialmente obviamente siempre fueron ecológicos después salió el petróleo y debido a que los buques a vela tenían dificultades para atracar en los puertos dependían mucho del viento etcétera bueno se dejaron de construir la modernidad pero hoy en día los buques el problema que tienen que son extremadamente contaminantes no solamente por su motor principal digamos también con los generadores entonces ahora se han desarrollado algunas nuevas técnicas de vela computarizadas lo cual es más eficiente y hay hay varias empresas francesas michelin entre ellos inglesas etcétera y podemos decir que la energía del viento se estima que reduce el consumo de combustible entre un 10 a un 30% luego las emisiones de CO2 entre un 10 y un 60% depende de la tecnología que se emplee ahí tenemos un ejemplo un prototipo Neoline denominado Neoline con una longitud de 136 metros 24,2 metros de ancho 4200 metros cuadrados de vela carga 280 TU etcétera y este buque está en desarrollo y como les decía no solamente ese tipo de vela también hay otro tipo de vela o esta vela que se a través de un mástil telescópico inflable esto está pronto a salir la gracia que tiene es que es telescópico entonces es más fácil de llegar a puerto porque hay otros tipos que muestro más adelante que son rebatibles como este de MERS el pelican que es un rotor y este rotor no es cierto se produce el efecto magnum que impulsa al buque y tiene como sale ahí no es cierto aproximadamente una disminución un ahorro del 8,2% en el fuel oil y un ahorro bastante interesante o disminución en la producción de CO2 como está como les dije en cualquier diapo ustedes pueden obtener el detalle ahí hay otro tipo de este hay otro tipo de vela y sales que tiene bastante buena sustentación este es rebatible y la y el y el más digamos el que usa toda la energía disponible en el mar principalmente eólica y fotovoltaica este es un desarrollo japonés y una innovación bastante interesante ya que las velas tienen componentes como los paneles fotovoltaicos que conocemos pero estos son flexibles y todo administrado digamos a través de un computador y además es cierto que la vela produce un efecto para cooperar en la en la en la como diríamos cooperar en el ahorro de combustible por otro lado la parte fotovoltaica carga baterías entonces con esa carga batería puede poder alimentar todo lo que es parte del buque etc y llegamos finalmente a una no finalmente digamos una cosa muy interesante que son los buques totalmente eléctricos ya en el lado izquierdo tenemos un buque tiene 80 metros de eslora un peso de 3200 toneladas y es full eléctrico todos los tres buques que se muestran acá son full eléctricos emisión cero obviamente hay que cargarlos en puertos esto no no es autosustentable ya y el último el que se muestra a la derecha es un buque japonés que hace dentro de la bahía de Tokio como se llama esto permite cargar lleva combustible a buques como se hace en todos los puertos con buques menores que necesitan combustible pero la gracia que también tiene es que puede entregar poder a tierra en una emergencia como una vez pasó en Chile que una fragata fue a Coquimbo y entregó poder a parte de la ciudad que estaba en el terremoto del 85 por el estilo eso es la tendencia que hay ahora es hacer full eléctrico pero para ser full eléctrico tenemos que mejorar la capacidad de almacenar energía en el fondo es mejorar la capacidad de las baterías en Chile también se están haciendo algunas cosas a través de ABB y modificando algunos buques y principalmente es teniendo batería digamos cargando batería y con eso nosotros podemos obviamente obtener cualquier poder 380 440 también en el norte en Chile esto es una cosa totalmente terrestre existe una planta porque ustedes saben que lo eólico y lo fotovoltaico tiene un factor de planta el factor de planta es el tiempo que puede estar operando y generando entonces el factor de planta del sol de la fotovoltaico depende del sol aproximadamente 30-40% la de eólico anda por ahí también depende en Punta Arena es mucho mejor digamos el factor de planta de los eólicos son aproximadamente 60% en el norte hay una planta de almacenamiento de 250 megas eso es eso es lo que hace es que uno puede tener electricidad digamos aplanar la curva en el fondo uno puede tener electricidad permanente digamos casi permanente y en eso se está trabajando mucho y eso es interesante para cuando tengamos buques totalmente eléctricos del punto de vista que la batería tiene que ser muy eficiente porque esos buques que yo mostré son buques en realidad pequeños hablemos de los buques de más de 100.000 toneladas necesitan mucha energía y mucha energía significa mucho volumen de batería por eso hay que mejorarlo bueno otra manera ¿no es cierto? obviamente de descontaminar y mejorar digamos de eliminar el uso de los combustibles fósiles es el hidrógeno verde ya se han desarrollado algunos hay motores ¿no es cierto? y motores como el que vemos en la mano derecha de la diapo que es un motor 100% hidrógeno y estamos hablando de gamas de 1 megawatt a 2,6 megawatt eso es una potencia interesante en el lado izquierdo tenemos una flota de remolcadores que son totalmente usando hidrógeno verde y el hidrógeno verde como habíamos dicho sale de la de la fotovoltaica o de energía renovable porque y con eso digamos la toda la trazabilidad es no contaminante por otro lado otra cosa que también se están haciendo y muy interesante especialmente en California y que y que acá en Chile se tiene pensado por lo que yo he conversado con el año aproximadamente el 2030 es electrificar los puertos ¿qué significa eso? tener la capacidad eléctrica en el puerto para que cuando el buque llegue pueda ser enchufado al puerto y no usar sus generadores de hecho en California es una obligación entonces el buque entra sin generadores se enchufa al puerto y toda la toda la la electricidad obviamente de la de la matriz de la de la ciudad tiene que venir de de una energía no contaminante porque si no no tiene mucho sentido actualmente el 2% de los puertos están electrificados y como ustedes pueden ver ahí como pueden leer la agencia de protección ambiental de Estados Unidos detalla que los sistemas de electrificación de muelles que permite los barcos apagar sus motores y generadores una vez atracados dependiendo del mix energético utilizado permite una reducción de las emisiones de un 98% hoy en Chile todos los puertos no están electrificados y obviamente el buque tiene que usar sus generadores y más aún algunas veces tienen que usar sus grúas sus propias grúas y eso implica mayor consumo bueno se está tendiendo a que todo digamos sea eléctrico con energía renovable no convencional y así para el año 2040 2050 se espera que todo en el ámbito marítimo sea digamos la contaminación sea cero cero por ciento que todo sea a través de energía renovable no convencional también tenemos energía solar flotada de hecho no sé si te han visto en algunas mineras en los estanques de relave se han puesto se han puesto paneles fotovoltaicos y con eso obviamente producir energía energía verde y se puede usar en lagos en pantanos etcétera tiene sus ventajas que algunas veces hay sectores en que no digamos no sé ese lago o ese agua puede ser un agua estancada que no tiene ningún uso podemos poner paneles fotovoltaicos y permite usar esa superficie para producir energía eléctrica en la armada tenemos principalmente en la en la dirección del territorio marítimo el litoral que tiene puestos de de faro etcétera se están haciendo grandes esfuerzos para tener una contaminación cero a mí me tocó trabajar en el año ochenta aproximadamente en en el cabo de horno no en el buque cabo de horno sino en el cabo de horno previamente tal en la se hicieron yo yo fui de a ver un asunto de unos radares pero se estaban instalando algunos aerogeneradores la armada siempre ha sido pionera en muchas cosas y en ese tiempo se instalaron unos aerogeneradores franceses lamentablemente en esa época la tecnología no nos acompañaba mucho y no tuvo un efecto un buen efecto sin embargo ahora ha sido totalmente distinto digamos y se han hecho se ha hecho un esfuerzo importante y se ha hecho una mezcla como muestro más adelante de fotovoltaicos aerogeneradores turbinas de hidráulicas de pasada y como como se puede leer ahí ASMAR junto con una empresa desarrollaron un sistema de almacenamiento que bueno eso lo han hecho mucha gente que es que es en vez uno puede antes todos los los puestos de de faro eran a través de motores generadores digamos motores de combustión contaminantes eso se ha ido modificando entonces hay unas experiencias muy interesantes que veo que aquí en la armada la están haciendo que es una experiencia en que usted uno puede tener un generador y paneles fotovoltaicos lo que se llama un sistema híbrido entonces mientras el panel fotovoltaico produce energía puede estar usándose la energía en los insumos en los equipos paralelamente cargando baterías y una vez que ya no hay sol siguen las baterías las baterías se empiezan a agotar parte del generador y parte de la potencia extra que tiene el generador también carga la batería y ese ciclo se hace en forma permanente y permite que haciendo una comparación de si uno tenía el generador exclusivamente produciendo la energía con respecto a un sistema híbrido ahora el generador funciona un tercio de lo habitual es una experiencia muy interesante y repito que se produjo en Alaska en Alaska había un pueblo pequeño que ese pueblo tenía solamente generadores se hizo una combinación paneles fotovoltaicos generador y ahora el generador anda un tercio un tercio de lo que andaba antes porque tiene generador paneles fotovoltaicos y baterías bueno yo como soy pertenezco a la comisión de energía presentamos una idea al ejército yo también estuve en la en la Antártica hace cinco años atrás aproximadamente en la base general Bernardo Higgins y ahí existen tres generadores de 250 KVA aproximadamente y se presta para descontaminar de la de la siguiente manera una turbina una turbina de 50 kilos pensamos una cosa así turbina los generadores que ya están y baterías entonces desde ese punto de vista uno genera con la turbina todo lo que se pueda puede llegarse a digamos a disminuir la el uso del generador a cero pero muy difícil pero esa combinación a lo menos por los cálculos que hemos hecho a lo menos va a ahorrar digamos el digamos el generador va a dar un tercio similar a lo que sería en Alaska ya y entonces se producen varios efectos el efecto el petróleo en la Antártica no es barato hay que llevarlo se usa el generador un tercio de lo habitual a lo menos porque si la turbina si hay bastante más viento estamos haciendo los estudios los vientos etcétera entonces eso permite una descarbonización bastante interesante y por otro lado no es cierto como les decía lo más importante es mejorar el almacenamiento cada día se ha mejorado el almacenamiento desde el punto de vista de las baterías duran más etcétera y les muestro ahora el esto es lo que se está viendo un ejemplo práctico de la de Alcamar y ustedes pueden ver que el generador no es cierto antes andaba 24 7 ahora con el sistema beneficis anda 8 horas con el sistema beneficis más RNC 2 horas al día entonces tenemos una disminución no es cierto en el mejor de los casos 91,7% el CO2 ahí está ahí está la tablita y en esa tabla ustedes pueden ver los ahorros etcétera y la y la y la el menor el menor el menor como se dice la la menor contaminación digamos por el por la cantidad de CO2 que que se emite ¿ya? aquí estos casos ya están implementados en Timbales ¿no es cierto? en el canal Beagle ahí tiene las características es una es una instalación pequeña ¿no es cierto? un inversor de 8 KVA después en Radmar en San Pedro y aquí al final están los resultados ¿no es cierto? el ahorro fue el oil 95,8% que es un ahorro bastante impresionante la reducción del CO2 en el en Radmar San Pedro es un poco menor ¿no es cierto? y la lo lo que han hecho en el en el en el el litoral ha sido bastante interesante porque por ejemplo en Alcamar Timbales además de tener paneles fotovoltaicos etcétera tiene una turbina hidráulica de paso está todo mezclado ¿ya? entonces uno genera con la hidráulica genera energía eléctrica con los fotovoltaicos también los fotovoltaicos ustedes saben generan en corriente DC la la turbina hidráulica SAC bueno tiene un controlador un sistema y el el prácticamente el obviamente siempre tiene que es un caso de de seguridad entonces siempre tiene que tener un generador de respaldo pero se usa prácticamente nada como vimos en la diapo anterior el el uso del generador es mismo en Alcamar tenemos una una turbina eólica en el Cabo de Horno también en el Cabo de Horno en la época que estuve yo la turbina se cayó ¿ya? por los vientos ahora bueno ahora tenemos digamos mayores tecnologías son además hay series de pasos variables las turbinas principalmente cuando se pasa de una cierta velocidad el viento la turbina para digamos se pone para que el viento no la haga funcionar en San Pedro ¿no es cierto? otra cosa parecía en Yamana el domo Yamana el domo porque ahí hay un equipo de comunicaciones etcétera la conclusión principal para descarbonizar hoy es almacenar en forma eficiente ¿ya? producir la energía ya sea a través de eólica o fotovoltaica y esa energía almacenarla con una alta densidad como es por ejemplo los submarinos los submarinos los submarinos lo único que le falta para hacer para descarbonizar descarbonizar es no usar su motor diésel pero en realidad como le decía hay que almacenar eso lo fuerte y de hecho se está estudiando en los buques yo principalmente creo que los buques a vela no van a funcionar eso es mi eso es lo que yo pienso porque le va a ganar la parte eléctrica ¿ya? por otro lado ¿no es cierto? yo discrepo un poco de las investigaciones marinas ahí bueno Marco podrá aportar algo porque en realidad llevamos 30 40 años con la hundi motriz con la marea con la mareo motriz con las olas etcétera pero no se ha masificado entonces pienso mucho más que yo le encuentro razón a Marco en ese eólico flotante eso es bastante interesante yo no lo había visto ¿ya? todos los eólicos que he visto son ya sea en tierra o ya sea en en el mar ¿ya? pero asentado en el fondo marino quizás para Chile como él dice como es nuestra costa podría ser ese eólico flotante pero yo insisto en que lo lo más relevante es el almacenaje con eso se permitirá tener buques de mayor capacidad y full eléctrico y hay desafíos interesantes para nuestro país como es el el sur en Punta Arena ¿no es cierto? para producir el hidrógeno verde que podrán usar los buques ya que ya que podrán haber motores digamos a hidrógeno y uno de los desafíos es ese de hecho en una conferencia que 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 Agüero que se trabaja en en Punta Arena el desafío uno de los desafíos grandes que hay es que en Punta Arena se va a producir una gran cantidad de hidrógeno verde pero ese hidrógeno verde el consumo local nacional es mínimo y obviamente se está se va a producir para exportarlo pero sería es es como paradójico que fuera exportado con buques contaminantes lo ideal sería exportarlo con buques que ya sea eléctrico o que sean que consuman digamos hidrógeno verde entonces hay unos desafíos interesantes de investigación etcétera también es interesante la la potencialidad por un lado la potencialidad que tiene Punta Arena y los desarrollos que van a significar porque todo el hidrógeno verde que se va a producir en Punta Arena va a ser a través de agua de mar porque no va la cantidad de agua dulce que hay en Punta Arena no permite generar digamos producir la cantidad de hidrógeno verde que se piensa producir valga la redundancia entonces hay varios desafíos en el ámbito marítimo uno es que el transporte sea verde ¿ya? y el consecuente con con las con las políticas por otro lado los puertos los puertos se debe se deberían electrificar ¿y qué significa electrificar los puertos? que detrás de eso tiene que haber una generación eléctrica verde ya sea eólica fotovoltaica etcétera espero que hayan tengan una visión más o menos clara de lo que del esfuerzo que está haciendo el ámbito marítimo para contribuir a la descarbonización a nivel de poblado local y nivel mundial y como les dije corte militar y les recuerdo que esta presentación me imagino que va a estar disponible en el colegio ingeniero y por otro lado va a estar como les digo cada diapo o algo interesante que quieran profundizar más está el está el link así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias enrique por tu interesante presentación que además es un tema que a todos se nos viene de todo nivel no sé si hay deja de compartir nomás la pantalla donde dice dejar de compartir no sé si hay alguna pregunta consulta comentario por lo menos en el chat de pregunta y respuesta no hay parte del resto de la audiencia no sé si tienen comentario o pregunta que hacer lo que mencionaba Cristian de que las energías marinas llevan 30 años y todavía no se ve que sean económicamente viables eso es así por eso es que se ha evolucionado a esto de las plataformas eólicas es una alternativa que parece que es lo más viable en un llano plazo pero no olvidemos también que lo que se está usando actualmente también tuvo décadas de desarrollo que las energías marinas no sean comercialmente viables ahora no significa que no se deba investigar y que en el futuro siempre hay un momento de quiebre de avance tecnológico que puede cambiar la historia así que sí reconocemos que no hacer algo comercialmente viable en el corto plazo ni en el mediano pero la investigación va en ese sentido es una carrera a largo plazo gracias marco bueno yo adelante yo yo no encuentro razón marco pero de repente quizás esa investigación no sirve para eso y sirve para otra cosa no se va a perder ya pero yo yo me gustó la idea de ser flotante del eólico flotante lo encontré súper interesante pero yo creo que eso de las mareas en un dimotriz etcétera bueno cada uno con su opinión bien voy a ceder la palabra a don Mauricio Vidal nuestro consejero especialidad quien se va a dirigir a usted para dar las conclusiones del webinar adelante Mauricio por favor buenas tardes gracias Ricardo muchas gracias a todos los expositores a Enrique a Cristian Enzo y Marcos Salas por sus presentaciones muy interesante el poder compartir conocimientos y avances desarrollos y y lo ideal es consensuar ideas buscar acuerdos y y lograr optimizar para todos el desarrollo de la ingeniería naval la construcción naval la investigación azográfica y la investigación en el desarrollo de energías renovables no convencionales aplicada a la construcción naval para esto nuevamente vamos a compartir después las presentaciones les pido que que las envíen al consejo para poderlas compartir en la página del colegio o algún otro medio que esté disponible para eso y nuevamente agradecer a todos por su tiempo su dedicación en este en esta materia y no sé si Enrique el presidente del consejo desea cerrar este este pequeño webinar muchas gracias Mauricio solamente nuevamente agradecer tal cual como tú muy bien lo has hecho y agradecerles a ti y a Ricardo que han estado digamos detrás de toda esta organización para que se pueda materializar esto así que muy bien por la especialidad naval y obviamente a todos los expositores Marco Cristian y Enzo y a la gente que nos estuvo siguiendo durante la mañana sigamos evangelizando tenemos que seguir mirando hacia el mar muchas gracias muchas gracias buenas tardes y buen fin de semana gracias que estén bien chao 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 gracias chao bien